Si viste que nos nerfearon lo de los shinies porque rompimos ayer ¿Cómo que nos nerfearon lo de los shinies? Ya no nos darán tantas monedas ya ahora Nah, tres pesos O sea, porque nos salieron tres shinies rápido, dijeron ya no más No daremos más monedas Que hijos de su puta madre, no mames Literalmente lo único en lo que la estábamos rompiendo, nos nerfean Es que al parecer Dicen en Zubi que ella mandó el deporte Hija de tu puta madre Pero ¿sabes qué? Es que uno de los que estaban ahí consiguió como 7, 8 shinies Pero a nosotros, nadie como nosotros En una hora no salió tres shinies, superen eso perras Es verdad Ok, miren gente, gracias a todo lo que hicimos ayer, a las capturas y demás Tenemos Ay, ¿por qué no se ve? Esta es mi resuscripción de tres años ¿Qué verga? ¿Por qué no se ve? No creo que haya pasado tanto tiempo Gracias por sacarme una sonrisa Ay, Dios, no sé por qué no se ve la captura de... A ver... Ah, es que es esta Qué tonta Ya, ya, ya Ahí está, gente Ya tenemos 11 pesos ¡Vean! Ah, sí Ay, ¿por qué las canciones se quitan? Putaca de ahí, mierda Si viene la ludopatía, no No, no, no podemos permitir la ludopatía Miren, gente En la tienda nos alcanza para... De pasar a tener 0 pesos a 11 Estaría padre que compráramos un... Ay, ¿dónde está el de revivir? Este El de permitir al juego revivir un Pokémon a elección que no haya sido revivido antes O sea, comprar uno por si las dudas, ¿no? Podemos dejarlo para el rato, igual, para la liga Pokémon O sea, igual, tenemos uno de los Pokémon por ahora Y ver, este, si... Si nos sale algún mejor Pokémon Ok, entonces compramos una ruleta ¡No! Necesitamos comprar pociones, esto sí Ok, ¿en dónde están las pociones? Eh... Déjame que yo también voy a abrir la página Supongo que en apoyo No No Creo que en mis tiendas especiales Permite al jugador comprar una cápsula habilidad Permite al jugador comprar un objeto competitivo Un objeto competitivo fuerte Permite al jugador comprar 15 Pokéballs ¿Dónde está? Ahí no está ¿La chinga? ¿Lo quitaron? ¿Lo quitaron? ¿No hay pociones? Permite al jugador capturar en la ruta que desee Permite al jugador esquipear tres veces No No Pero entonces lo guardamos por ahora porque tenemos que ver la cápsula habilidad Pero solo compramos una ruleta Siento que me lo gané Siento que me lo gané por haber agarrado tres shinies Hagamos esto Hagamos esto Si te pasas el octavo gimnasio Le ganas... Hacemos la ruleta, ¿te parece? Bueno Luego del octavo Que sea como un premio Oigan, no es estafa No es estafa Yo siento que la verdad eso nos puede salir algo muy bueno O sea, es a la suerte Es a la suerte, gente Tenemos la de las monedas que nos regalan por cada tramo de comienzo Esa la tenemos que cambiar Cambia, perdón Ah, es verdad Tenemos el de las monedas A ver, vamos a ganjearlo, gente A ver, nos puede salir de unas cinco monedas Veamos Por favor, cinco Ojalá, ojalá ¡Una! ¡No! Mira la economía a la mierda El de bloqueo a Pokémon no tiene que devolver las monedas de esas No las... El costo de esa... De ese commodity no lo devuelven en monedas Porque ese ya no se puede activar en este tramo Ah, ok Ajá Ahí vamos a conseguir un poquito más de monedas Así que no pasa nada Pero sí Ojalá Podamos hoy día Os, gente Vamos a abrir el... El de este Y vamos a poner el juego Apostemos como locas Miren, yo a mí me gustaría Pero me tienen amenazada Entonces... No, no amenazada Incentivo, pongámosle Miren, me compré un control de color rosa Porque pues ya dije Vamos a jugar Pokémon con el control Pues bueno Te gustó más en control, ¿no? Es más cómodo, sí Nunca le gustó Para otros juegos Ah, por cierto Llegamos a la Eevee a nivel 46 Y nunca aprendió un ataque... Hada ¡Valeo, verga! ¡Cumplí mis 20 añotes! ¡Oh, Dios mío! ¡46! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Felicidades! Espero te lo hayas pasado bonito en tu... En tu cumpleaños Esto no va a pasar en mi vida Eso no lo podemos utilizar No Mira, lo que yo estuve pensando Ajá Con ese Eevee Es que mira... Este también es... Es que mira... Gracias. 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 Ok, gente. Voy a evolucionarla. Le vamos a dar unos carameles raros. Las drogas, Pokémon. ¿A qué nivel dices que evoluciona? 40. Ok. Es sumisa las cristales pues sí son. Dice que quiere aprender picadura. A ver, pone sí. ¿Este es físico o especial? Físico. Físico. Ah, mira. Pero es más especial. Ah, está de la verga. Soy sumisa por una sub. Pues por putita nadie te la va a dar. No tengo ni puta idea cómo es la evolución. Qué hermoso tu cabello. Gracias, gente. Es que quise cambiar un poco. Pedrada. Pues esto es una mierda, ¿no? No. Eh, no. No. No, no. No pasa nada. Gracias. Eh, yo también te quiero. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Lo que dijiste de que parecías una señora siendo chava. Me acordé de ternura. Es 69, Cristo. Ah, sí me siento. Evoluciona. Ya está evolucionando, gente. Hola, Víctor. Es una planta carnívora cuando evoluciona. ¿Más bonito o más fea? Eh, depende de cómo lo veas. ¡Ay, es más bonita! Eh, ya ahora parece un pito con infección, su puta madre. Ahora ya parece un pinche glande infectado. Ya ves, tenemos diferentes... Ahí vamos a ver los ataques. Al lugar donde se cambian los ataques, ¿no? Ajá. Uy, qué bueno que estamos aquí. Parece un pinche pito circuncidado con enfermedad. Ah, la habilidad de no caer el rochito. Gracias. Con mucha fimosis, sí, efectivamente. Absorber. A ver... No, muy poquita. Eh... Ya tenemos que agotar. Viento plato. Viento plato. Viento plato. Viento plato. ¿Eh? Arriba, viento plato. Fuerte viento con polvo de escamas. Puede subir todas las características de quien lo usa. Oye, eso está padre, ¿no? Tiene como un 10%, si no me recuerdo, de poder subir todas las estadísticas. Entonces, ¿sí o no? Eh... ¿Podría servir? Ponle sí. Es muy poco, 10%, no me manches. Ajá. Bueno, bueno. Sigamos hablando. Vamos a ver más. Con bajerme. Con bajerme. Sí, 100%. Mira, como te evolucionaste tus estadísticas de ataque y ataque especial, están regulares. Entonces, podrías enseñar igualmente ataques físicos. Porque no es mucha la diferencia. Necesitamos golpe karate, ¿no? Que es una mierda. Sí. Es más por estar. Necesitamos el stop. Gracias, chicos. Bienvenidos. ¿Eh? Revivan a Shakira, dicen. Una cobardía es una mierda. La habilidad de este Pokémon. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir viendo. ¿Qué hace la cobardía? ¿Qué hace la cobardía? ¿Qué hace la cobardía? Este es... Si no mal recuerdo, si le pega un ataque bicho. El miedo a algunos ataques sube en su velocidad. Ajá. O sea, es en... Sí es siniestro y bicho, si no mal recuerdo. Sube su velocidad. Podemos subirle la emulación, si quieres, de Demoli. Como a 120, 130 para ir un poquito más rápido. No pasa nada, no te preocupes. Hola, soy Teresa Fidalgo. Hoy cumplo 27 años de muerta. Si no pasas esto a 20 personas, mire a tu lado para siempre. Si no, crees esto. Que taladero sería muy bueno. Hay que quitarle electrocañón a esto a 20 personas. Entonces, picotazo, giratorio y perforador muy potente. Sí. ¿Qué le quitó? Tiene ocho de potente. ¿Electrocañón? Tengo que conseguir algo de tipo... Roca, de hecho. Más molestado. Más molestado. ¿Te ves arias algún Pokémon? Eh... No. O sea, que verga. A lo mejor iría a un togepi en la frentecitos de un vestido. Ay, de verdad. Recién me dijo un cumplido. Eh, qué bonito. Qué bonito, eh. Qué bonito cabello el día de hoy. No me di cuenta. Estaba más enfocado el Pokémon. No pasa nada. Qué hermosa te ves el día de hoy. Gracias. Martillazo. Onda anómala. Una de las razones que al alcanzar a un potente hace que disminuya mucho su ataque especial. Eh... Súbele... Arriba, arriba. Para arriba un ratito. Es que no vi los otros ataques. Ah, es verdad. Nos quedamos aquí. Ajá. Ajá. Baja, baja. Tiro vital. No... Puño fuego... Eh... Bueno. Podría, pero no. Tajo cruzado... Ese tiene probabilidad de crítico, pero... No, no sirve. Polvo veneno. No, no. Baja, baja. Ajá. Martill... Martillazo, de hecho, es mejor que Torbellino. Ajá. Eh... Baja, baja. No hay más, ¿no? Entonces, cámbial el martillazo por Torbellino. Y ya. Ajá. Su puta madre, Putoli. Sí. Joya de luz. Ay, sí, ¿verdad? Tenemos joya de luz, yo creo, eh. Es un truco. Es un truco. Sí, aprende. A ver. No. No aprende, ¿verdad? No. No. Bueno. Tierra viva. Hombre, no aprende casi una mierda. Auxilio, a ver si aprende. No. No. Ah, madre. Mollica, prete habla Krista 64. De hecho, mira. Capri me habla. A ver. Dónde me habla. A ver, Dan. Oh, su culo. Danza Leteo, a ver si aprende. Ah, mira. A ver, no. Ataques no, pues tenemos más físico. No, no nos sirve. Este, para este tramo vamos a tener que necesitar a un Pokémon que aprenda. Este. Golpe roca. Vuelo, ¿no? Vuelta. Vuelo, ¿no? Ajá. Vuelo. Museo. No, no. O sea que vuelo hacia. No, no, no. Ahí mismo. Ah, es aquí mismo. Ajá. Ah, no, bueno. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia... Hacia el último gimnasio que te enfrentaste. Ahí recto. Paso hasta casa de la verga. Era este, ¿no? Tengo que tener un... No, la vamos allá. O ese. Ciudad Algaria. Atrás, atrás. Es que no, no, no sale la opción. No, no. Gira, gira, gira. ¿Esa? Ahí enfrente. Ajá. No, soprimen. ¿Quién los oprime? La chupo por una sub. ¿Cómo? Estoy muy atrevida. A ver, ¿ahora hacia dónde vamos? Tenemos que sacar un Pokémon que nos aprenda todos esos movimientos. ¿Qué movimientos? Eh... Como te dije. Golpe roca. Fuerza. Buceo. Surf. Y ya. ¡Ah! Ya, ya, ya. Para poder este... Es seguir con el tramo. Es que... En donde vamos a ir necesitamos todo eso. Ay, verga, pues quién. Con la prenda uno solo estaría... Yo creo que esta puta... No, no, no. Esta no. ¿Qué te parece si vemos si...? Y... Dejamos todo. Dejalo en una caja aparte. A los seis. Deja la parte en un trato. ¿Por qué? Vamos a dejarlo todo y vamos a ir probando. Saca las muñardillas que nos sirven. Vamos a utilizar un Pokémon de esclavo. Ajá. A ver, yo quiero que la camaleona. Smallie. Smallie, el arroba chino. El arroba chino. 2, 69 evoluciona en Metalholtex Krista 64 Krikoni. ¿Cuál era chino? Ehhh... El mierdito. La mierdita. Que le funcione. ¿Quién es mierdita? Este. A la... Este. A la... Este. Cagada. A ver... A ver... Uy, ese mono está que volviendo mucho. Tengo que evolucionar algún día. Y el death, que no lo estamos buscando. Vamos a intentar probar. Uno que aprenda todo, eso estaría increíble. ¿Cuáles son las que tienen que aprender? Golpe roca, fuerza, buceo, surf, no tenemos, ¿verdad? Buceo puede solo el... esa verga. El... ajá. Ah, intenta ir a donde está, oprimir a donde está al lado de la X. Es que no puedo, a ver, aquí. Ajá, el refresh. Alfabéticamente. Por número, por número. Bueno, como sea. Por número, por número. Ajá. Y ahí te van a salir abajo todas las MO. Para abajo todo. Ahí está. Ah, ok. Ok, necesitamos... Corte. Corte, corte lo necesario. Ok. Bueno, fuerza. Fuerza, fuerza. Ajá, fuerza. Ok, lo puede aprender el chameleón. ¿A golpe roca? El mono puede los dos. Menos surf. No hay ni uno que vende los tres. Puseo solo uno. Cambiamos, ¿no? Sí, tenemos que cambiar. Padrísimo, gente, su puta madre. Tenemos que ver. Eso tiene que dejarlo aparte, a ver. Porque ya al final... Porque ya al final... Vendo ano por sub. No, güey. Por dos noventa y nueve... Te llevas mi ano. Gran promoción. A ver, vamos a intentar. A ver si... Ojalá ya aprendan todos. Dos noventa y nueve, que ganga. Vamos a ver si estos, gente, aprenden las habilidades. ¿Por qué activaste solo emotes, Andromeda, hija de tu puta madre? Ok, ¿necesitamos corte? Corte no. ¿Qué eras? ¿Surf? Fuerza, golpe roca y buceo. Esos cuatro de abajo. No, hombre, no. Solo el tigre aprende estos tres. Solo surf faltó. Puta, el león, perdón. Pero surro tenemos con el chimuelo, ¿no? Sí, con Charizard, es verdad. Entonces todavía no pasa nada. Llevámonos al león. Al león. Entonces le ponemos buceo, golpe y fuerza. Ajá, ajá. Está bien, está bien, está bien. No sirve, no sirve, no sirve. Gracias por esa subtota. ¿Qué tal lo que quieras? Sí, uno, dos. Uf. 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 Ya tienes teclado. Ya, gente. ¡Hala! ¡Ah, qué rápido! Bueno, me lo compré en una plaza. Es aquí cerca. Fui a un Game Planet. Y ahí compré estos audífonos de Hello Kitty. Lo que sea, no importa. A ver, mira si de paso... De paso... Aprende vuelo. Y corte. Vuelo y... Solo vuelo. Vuelo, vuelo. Enséñale vuelo, enséñale vuelo. No manches, leónidas literalmente va a ser para... Esclavitud. De hecho. Intenta igualmente subirlo al nivel 40 por si... En dado momento... Igual lo necesitamos para pelear un poquito, ¿no? Para que no se nos quede tan abajo del nivel. Ok. Ajá. Ahí saca algo otro ya. Si quieras ahí mismo. Pero igual con alma debido... A ver, hagan una encuesta. Yo quiero saber la mayoría de aquí que son sumisos, dominantes o... Interactivos. ¿Cómo serían interactivos? Que le gusta de los dos, supongo. A ver. Si tú haces la pregunta, Molly, tú deberías responder de primera. Yo soy su hiper mega sumisa. Fuerte de coloraciones. Me gusta ser atrapada. Y el Charizard. Espérate. Un momento. Igual. Ahí salen, West F5. Voten como si fueran... No fueran bots. Voy rápido por agua. Denme un segundo. Va, va. El eléctrico... ¿Qué tan bueno sería llevar a un eléctrico? Tiene que tener un tipo planta. Bueno, es planta roca. Lo aguantaría bien, ¿no? Ah, que la llevo se quede. Chinga su madre. Pero bueno, ahora sí. ¿No puede overlevelearlos? No. ¿Mailiote no aprende surf? No, pero tiene... Es un dios. ¿Cómo que mutatipo? Pues no hay más mut... No había otra habilidad. Mutatipo al menos es algo. Es la habilidad del... Visco, sumiso, activo. Ya se me pasó. ¿Qué? El coach me va a tener... No, yo no voy a botar eso. A ver, espérense. ¿Tú qué serías? ¿Activo, sumisa o dominante? Interactivo. Hay que probar. Mi mamá me enseñó a comer de todo. ¿Qué no me muero de hambre? ¿Tú qué me darías preiñe? No, che. Depende. ¿Hacia dónde vamos? No hay una habilidad. Ese... Hacia abajo. Tenemos que ir al mar de nuevo. Ah, pero si quiero vamos para arriba para hacer las otras capturas antes que se nos olvide y ya olvidar toda esta zona. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Ah, perdón. ¿Derecha? ¿Izquierda, izquierda? Esta es la izquierda. Está bien yo. Vemos que aquí hay un... Ay, no, esa no es el post-surf. Hay como bajo. Hacia acá, ¿no? Hacia arriba, ajá. Todos hacia arriba. Gente, se viene el siguiente Pokémon. ¿Quién fue la última persona que donó cinco subs para darle el nombre que quiera él? Gracias por ser una persona muy importante en mi vida. Y me inspiras a ser un extremer igual que tú. Espero un día llegar a ser como tú. Y si te podría pedir un saludito de mujer. Para... Derecha. No, no, ahí se sigue en la misma ruta. Sigue diciendo la misma ruta. Tienes que irte para la derecha. Gracias, un besote, Justin. Hasta que cambie. Para que haya entrenadores, cuidadito. Sí, aquí hay una cueva. ¡Ah, Chino! ¡Tú mandaste 50 subs! ¡Es verdad! ¡Qué hermoso Pokémon! ¡Qué belleza! ¡Chino! ¡Quieres volver a trampa! ¿Y eso qué hace? Esa habilidad. No te permite escapar. Te atrampa el campo. ¿Cómo entonces? Aguas Lidosa. Chino, entonces, este... Como mandaste 50, puedes ponerle nombre a... dos... Pokémon. Uno tú y uno regaláselo a quien tú quieras. Seguro. Bien. Chino, ¿a quién le das? Mica, Mica, es precioso. Ajá, aquí ya cuenta como una ruta. ¿Dónde quieres hacer? Ahí, tiro la caña. Ajá. O surto como quieras. Maldiraina es un saludo para Danzo, no para Hastin. ¡Ay, Danzo! Un besote, Danzo. Perdón. Perdón, perdón. Soy Stupi Sack. Chino, ¿cómo le ponemos? Este es tu Pokémon. Este ya lo teníamos, ¿no? No, 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 no. Es Butterfly, ¿no? Este. ¡Oh! De hecho, tenemos que poner un Pokémon de la comunidad para bloquearlo. Entonces bloqueamos este. No, pero ya... ¿Cómo? No podemos bloquear a este. Sí se puede. ¡Ay, qué mierda! A ver, Pokémon de la comunidad. Pokémon de la comunidad. Bloquea a Wumpul. Esta verga, ya. Sí se puede. Mira, si me dicen algo, será tu culpa, ¿eh? Sí, pues ya qué verga. Mira, ahí está. ¡Oh, no salió Wumpul! Nadie vio nada, ¿eh? ¿Sabes? Nadie vio nada. A ver, vamos a usar miel. Es una mierda esto. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok, vamos a usar una mielecita. ¡Chino! Perro cantones es el mío y el otro para arroba Andro me da oro. ¡Chino, ¿tú quieres que se llame perro cantones? ¡Qué verga! ¿En serio? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno. Pues esta es tu Pokémon, una tortuga chino. ¡Tirtuga! Ah, también tenemos el skip de la comunidad, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con eso. ¡Te doy ácido! ¡Ácido! Mira, se convierte en tipo veneno ya. No iría a matarlo, ¿eh? ¡Ah! Y no era eficaz, su puta madre. Mira, siempre de nuevo con la misma mamada. Siempre con el golpe crítico. No hay si luego que me... Ok. Es malo. Chino, ¿estás seguro que quieres que se llame... ¿Cómo dijiste, perrito? ¡Qué faldero! ¡Cantonés! ¿Quieres que se llame perrito cantonés? A los flitos mejor ponen... A los flitos. Sí, me gusta más. Ok. Te voy a llamar a los... ¿Y el otro? ¿Quién dijiste que saludábamos? A Pepino. A los... ¿A quién era? Dijo que Andrómeda. ¡Ah! Andrómeda, ok. Andrómeda. Oye, en la cueva, métete. Y hay otra rota. Ok. Andrómeda, este Pokémon es tuyo. Cueva, cartú, men. Voy a usar una... Una miel, ¿va? Va. Ahí va. ¡Andrómeda! Este es tu Pokémon. Que sea bonita. Es más adelante. Ahí tiene que estar en la tierra. Abajo. Ahí. Creo que si no me equivoco, ahí por ahí tiene que estar. No, no, pero en la otra. En la tierra oscura. Ahí. ¿Qué está? Vamos a ver. Si no, tienes que adentrarte a la otra. Ahí está. Oye, es muy bonito, ¿eh? Tocó muy bonito. Cornuda. Qué bonito. ¿Cuál agarramos? ¿El que tiene así un cabello abundante o el de los así chiquitos? Ah, el macho es el abundante. ¿Este qué tipo es? Normal planta. Lo curioso de este Pokémon es que dependiendo del... De la estación del año... Entonces saco prepucia para que no me haga daño, ¿no? No, pero no te hace nada. Tiene nivel 17. Ok. Entonces, ¿qué uso? Este... Ve poniéndole óxido uno por uno. No sé, igual quieras capturar al macho o a la hembra. Ah, no, no. Así le pega todo. ¡No! Hasta aquí llego. Ah. Perdimos uno. ¿Entro aquí? Ya no. Esto ya no se podemos... Ya no podemos aquí hacer nada ya. Andromeda valió verga. Te mamaste. No, espérate, Andromeda. El siguiente va a ser tuyo. No, gente. No se puede. Ahora sí, ¿a dónde vamos? Ahora sí. Sí, vámonos a la ciudad nuevamente. Ahí sí, sigue por ahí. Vuelve a la ciudad. ¿Hacia dónde voy? Sí, sí. Baja, 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 baja. Ay, puta. No, y está bien bonito, gente. Sí, me siento como una estúpida total. No, gente. Para abajo, para abajo, para abajo. No, no, para abajo, para abajo. Y ahora ahí. ¿Aquí adentro? No, no, no. A ver, a ver, métete por ahí. Creo que por ahí tiene que tener un hueco que te regala una pokebola, de hecho. Por ahí, ¿quién sigue por ahí? ¿Abajo? Ah. No te da nada, ¿verdad? No. Bueno, no. Vámonos. Ay, qué triste. Para acá, ¿no? Para abajo, para abajo. No, no, para abajo, para abajo. ¿Puedes saber por aquí? No, no, no. Por donde estabas, enante. ¿Cómo? ¿Con surf? Sí, sí, sí. Ajá, tenemos que usar surf. Ok, vamos a las siguientes rutas. Tenemos que utilizar buceo y ir por debajo del agua. Mira, la verdad es que tenemos... Ay, mira, aquí hay nueva ruta. Ey, voy a agarrarlo. Vámonos por surf. Yo confío que por surf nos salga algo chido. Ok. Este siguiente Pokémon es tuyo, Andrómeda. El coach dijo que por surf, gente. Por surf, por surf. Bien, yo confío, yo confío. Pues se parece a ti. Es una mariposa bonita. Si vamos a Pokémon es bonito. Tira la Pokébola igual. Es fea al principio, pero bonita al final. A ver, dijiste que querías algo que se pareciera que se identificara. Pero es una mariposa bonita. Pues sí, pues al final se vuelve muy bonita. Mira, vamos saliendo de dudas. O quiero una miel. A ver, Andrómeda. Andrómeda, ¿cómo le ponemos? ¿Así Andrómeda? Andrómeda, sí. Oigan, si mandan 10 subs, le pueden regalar un Pokémon a alguien y puede salir así. Ahora vamos a hacer una miel. A ver, una miel para salir no hay dudas. Miren, con miel hubiera salido. Ay, mira. Ya lo teníamos, esta mierda. Si le regalas un Pokémon a alguien, yo también te amo. Si le regalas un Pokémon a alguien, quiere decir que te lo quieres fornicar. Es la nueva manera. Oigan, espéreme rápido, voy al baño. Va, yo también voy. Ya regreso. Listo. Ya me dolía la cabeza con la peluca. Ahora sí, ¿a dónde vamos? Gracias, Santi. ¿Le quiero regalar un Pokémon al coach? Pues manda las 10 subs, bebé. Soy como tú, soy como tú, soy como tú. Gracias, André. Te lo agradezco mucho. Gente, es que me compré esa... Esa peluca que... Que es de cabello natural. Así es. Dicen... ¿Cómo que era peluca? Sí. ¿Era peluca? Adiós. Es peluca de cabello de tailandesa. A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? Ahora, es que no sé si del coach no sé hacia dónde ir. Ya no se le puede creer a las mujeres. Yo pensé que era tu cabello. Ya todo falsifican. Miren, esta es nueva ruta. A ver, gente. Hola, Ali. ¿Quién quiere? Nadie quiere esta ruta. Para que mande las 10 subs. Gracias por esos pitazos. Te lo agradezco mucho. Un beso. Ay, no he guardado. Ay, guarda. Dice Eva, ayúdame. Dísela a Andrés. Pinche Andrés Charri. Te la pasas presumiendo que tienes dinero. Y ahora eres una muerta de hambre. Hola, bienvenidos. Vamos a esperar a que llegue el Coachella. Aquí estamos en nueva ruta. Es la misma, ¿no? No, no, no. No, no, bajó. Se cambió, mira. A ver, vamos a ver. Ah, ok. A ver, elige. ¿Alguien le quiere poner el nombre a este Pokémon? No, pero tiene que estar en el agua. Eva, regalarle un Pokémon al Andrés Charri. A lo mejor un día que vayas a Colombia te fornica. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Este chacal es bueno, ¿no? Tengo entendido. Ajá. O ya se dice. Dice la última vez que fui, no quiso y no me envió el video. ¡Oh! Ay, no puede ser. Pues es que también no mandas mi video, Andrés. Hay una vez, solo di que necesitas dinero, Krista 64, Krikonin. Chinga tú, tu madre. No, pinche Andrés Charri habla mucho de que se quiere culiar a no sé quién, verga. Y que es muy activa y que no sé qué. Y vale, verga. Cuando evoluciona, se parece a mí. Así que es perfecto. ¡Qué verga! Si tú estás bien tripona. Pareces perro con lombrices. Se parece a Molly, Krista 64, Krikonin. Perdón, reto, ¿verdad? Ella se siente que es musculoca. Me encantan los inventos de Molly. Verdad. ¡Chino mandó 10 subs! Chino, ¿quieres a darle a alguien este Pokémon o el que viene? Ojo. ¡Gracias, Chino! Otro dice. Ok, este vamos a ponerle musculoca. El siguiente. ¿A quién se lo quieres dar? Antes de... Musculoca. De hecho, este... ¿Qué te iba a decir yo, Molly? Este... Hoy día es el último día para... Para los ataques. Para los ataques. Ah, pues al rato... No, no. Tienes que irte arriba, arriba, arriba. Ahí no se puede capturar todavía. ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde está la mancha azul? Ay, Dios, qué mancha azul. Es la mancha más oscura azul. No, 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 no. A la derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha. Ahí, quédate. Ahí no te muevas. Pon un clic. Ojo que ese macho tiene mutativo de habilidad. No, ah, ah, ah. Listo, 64, te pasaste. Sí. Ah. Hola, Crystal Molly. Ahí te vas para abajo. Cara feliz con ojos sonrientes. ¿Y ahora? Sigue, sigue, sigue. Al otro le pones sur y y en bajo God es un sur que siempre está, pero que nunca lo lees. ¿Eso qué son? ¿Son entrenadores? Parece ser que sí. ¿Hacia dónde voy? Hacia abajo, hacia abajo. Tiene que tener una caverna por ahí. Izquierda y después hacia abajo. Esta. Ahí, sí. Hay que contar como una ruta. Pues, Urigot, ¿cómo le quieres poner a tu Pokémon? Ahí, ahí, ahí. Me está brillando el agua. O un A de nuevo. Ajá, para salir del agua. Tú me inspiras que estás orgullosa de ser quien soy. ¡Ay! ¡Ey! ¿Otro es chino? ¿Este para quién? ¡Ojito! ¡Qué perra! ¿Ahora? ¿Esto es nueva ruta? Ajá, nueva ruta. Vamos a ir y capturar aquí o en la cueva. Si quieres nos vamos a la cueva. En la cueva mejor. Sí, sí. Y otro para Eva. Mucho agua ya. Para Eva. Ok, ok. Este va a ser para Uri. ¡Eva regaló 10! ¡Dios mío! A ver. Uri, ¿estás ahí? ¿Para qué ponerle este Pokémon que viene es tuyo? No hay más. Es la suerte que te tocó. Este es tuyo. Pero es que no escribe. Vamos. Uri no está. Ah, pues le ponemos así. ¡Ay, una araña! Ok. ¿Y este Pokémon es? Bueno, decentemente. Este para arroba chino o los 69. Sí, no. Voy aquí en cambio. A prepustia. A prepustia. Es eléctrico insecto este. Bicho. Ok, le vamos a poner un Urigod. Urigod. Ataque rápido. ¡Hombre! De aquí a que ataca uno por uno. ¡Su puta madre! Ahora te dije que le subiera un poquitino más. Que no se note tanto la... La de la emulación. ¡Sico rayo! Odio a los hombres, Andrés. ¡Es que es lo que ganas, Andrés, por andar de puta! ¡Es lo que ganas, por andar de puta! Eh, bomba. ¡Ay, sí! Ve matándolo uno por uno. Tiene que dar solo uno para capturarlo. Ataque de prioridad. Por eso siempre atacan primero. Es lo que te ganas, por puta. Por estar mendigando hombres. ¡No mames! No le quito, eh. ¡No mames! Mira la diferencia de nivel. ¡Qué asco! ¿Qué? Vamos a quedarnos con el de la esquina. Por si acaso. El de la esquina. En toda la esquina nos vamos a quedar. O sea, tiene un ataque que normalmente es muy... Lo que le hace bueno a este Pokémon. Tiene red viscosa. Lo que hace es que... Ajá. Esto pone como... Como... Es un movimiento de estado. Que deja como una red en el piso. Cada Pokémon que entra al combate... Este... Le baja la velocidad. ¡Oh! Como el de la... ¡Ay, no mames! No le bajó ni eso. ¡Su puta madre! ¡Eco tan ladro ya! Es como... ¡Way! ¡Me absorbió agua! A ver, vamos por el de la esquina... Izquierda. Por si acaso. A ver si tienen otra habilidad. ¡A la verga! ¡A la flamao! Eh, red viscosa con absorbió agua. Lo veo bien, ¿eh? Es ese. ¡Órale, la verga! Ah, todos tienen... Esos dos tienen, entonces. Salió muy bueno, ¿eh? A ver, el que está a un hilo de vida. Mata a ese. Ah, me tiene absorbió agua. Increíble. ¡Su puta madre! Intenta pegarle el de toda la esquina... Eh, derecha. El de toda la esquina derecha. ¡Oh, no! Con martillazos. Queremos ver si tenemos... Si tiene esa habilidad también. Este pendejo no la tenía. Increíble. Pero no importa ya. Capturamos uno de esos. Voy a cambiar a... Capri. Ah, ok. Porque es que este no me lo mata... Ni un puto ataque. Mira, mira. ¿Viste cómo te bajó la velocidad? Sí. ¡Uh! ¡Híper colmillo! Increíble. Deja el de la... Ah, bueno. Como ese ya estaba en amarillo, lo podía haber dejado ese. Para que ya lo pueda encontrar. Ah, sí. ¡Qué tonta! No, tranqui, tranqui. No pasa nada. Y aquí ya le he hecho la pokebola. Ay, salió un muy buen Pokémon, eh. Demasiado bueno. Ya veremos. Ya veremos. Ay, ¿quién carajo? Es 45 ya. Y tiene... No, no, no. Todo, todo, todo. Y tiene... Evolución o ya es... Ya es la evolución. Ya es la evolución. Puta. Capúrate. Dos, tres. ¡Nambre! Padrísimo. Puta Pokémon, mierda. Captúrate. Chingada madre. Y eso que se escuchó ya la canción en cumbia. A ver No le podemos pegar nada A ver una Super Ball No le gustó esa Pokebola Hijo de tu puta madre A ver, este eres básico El que se salió de la Pokebola A ver si No funcionó La madre Dos, tres Ay, vaya Ya, por fin Uy Eh, tenemos que sacar a alguien Igual Tiene que estar el 45 Hay que tener cuidado con eso A ver, vamos a ponerle Urigodera a este URIGON Pokémon, parale, Kukio, reporto el stream Ay, esa puta, ¿qué? No lea, Eva Eva, ¿qué pasó? A ver, hacía antes algo, ¿no? ¿Ya? No, 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 deja ver tu Pokémon Ahí tienes que seguir un montón Pero, a ver ¿Quién está el 45? Ay, Eva, está muy alto el nivel Hay que cambiar Vamos a meter a Chimuelo o a la coste A Capri A Capri Capri está un poco tocada Pero la vez nos curamos con beso drenaje Aquí hay muchos combates de villanos Tranquis, gente Ahorita que agarremos más Pokémon Ya viene la parte padre, Tranquis Es que esta zona ya está agarrada ¿Me empuja? Oh, qué perra, qué fuerte Ahí está, ahí está Vamos por ahí ¿O no? O no Coño Mira Pudo haber sido este, Urigot Es muy buen tanque físico este ¿Y ahora? Si quieres podemos utilizar el repelente aquí Pudimos haber tenido ese Oh, mierda Tendríamos que regresarnos y curar nuevamente Tranquis, se aguanta Se llega a causa Aquí hay combates con Con lo del Líderes y todo eso No, 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 no gastemos aquí este ¿Vas a gastar Pociones y eso? No, no, no Me iba a poner el Cozo repelente Ah, el otro El otro entonces La Pokébola ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? Hay que ir Creo que es hacia arriba Pero acá hay bastantes objetos igual ¿La E? Ay, la verga Es una cueva Increíble Increíble Grande Hay que van a despertar a Legendario Y todo eso Oh Ah Eh, fue por el otro lado Co puta Intenta destruir esas rocas Igual algunas te dan algo Ahorita que pase Las rompemos Algunas te dan algo Ah Bueno Pokémones que dieron Un osito Un oso más duro Bueno, este es oso joven Tipo normal este Cursarín Cursarín Tiene que irte por arriba Por arriba creo Pero por algo se tienen que mover estas cosas ¿No? Supongo Pero creo que se mueve el de arriba primero Igual Su verga No Pues la cagamos No, 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 no O sí Sí Ah Pero entras y sal Así que no pasa nada Y se vuelven a ponerle No ¿Qué verga? No entendí Soy bonita Ah, mira ahí Eso lo tiras al hueco Oye Molly Préstame una feria Crista 64 Dinero Crista 64 Cricón Gabo ¿Y ahora? Intenta por ahí Entrar ahí A ver ¿Qué? Ah, mira Está hacia el otro lado ya Y después de eso Creo que tiene que a fuerza ir por el otro lado Ah, no, no, no Ya vi Ya vi Era así Y luego esta la tenía que bajar Creo No 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 Pues al parecer no Es que me preocupa Capri Está muy baja de nivel ¿Hacia qué lado voy? Hay intento ir para abajo Para ver Es que hay objetos Y todo eso Ah, no La madre ¿De dónde venimos? ¿No? Creo que sí Ay Este es tipo a cero, eh Tienes que cambiar A cero, bicho Después de poner chimuelo Por cuatro el fuego Tengo miedo Mentiris Mira, juego sagrado Hola, verga Ahora sí Un verdadero fuego Toma, puta Ahí está Oigan, y plug Ah, es que ya es nivel 46 Y es el nivel máximo Del gimnasio Entonces no No lo queremos sacar Porque Este es tipo normal Porque este Se puede morir Bueno, no morir Se puede sobrepasar Ijai Quería Ya no lo vamos a poder usar Un pulso primigenio O lanzallamas Lanzallamas Mega evolución Y lanzallamas No Oigan, no morir Oigan, no morir Oigan, no morir Destruendo Uy Cambio Es tipo normal Esa Es que la acosté Gente, casi nos matan A Charizard Su puta madre Bueno, vámonos ya A curar En putiza Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Porribon Z No debería ser rápido Esa mamada Es que nosotros Atacábamos primero Puta madre ¿Por qué verga lo cambié? Dame un momento A ver qué tan rápido es 90 de velocidad Y este Croco No hay que cambiar Aumento ¿No cambió? No, espérate Un momento Crocodile Tiene que ser más rápido ¿No? 92 A ver, dame a ver Los datos De Crocodile Es de la costa ¿No? Datos 94 A ver Para al lado Estruendo Es un ataque En un momento Estruendo Es un ataque De 140 de potencia Lo podría A ver ¿Quién tiene la mejor Es un ataque especial? Lo podría aguantar Eva De hecho ¿Cuánto tenía Chimuelo Y el Lacoste? Ya una mierda Pues puede sacar Eva Si se muere Me cago De hecho Debería ser más Debería aguantarlo Debería aguantarlo Muy bien Es que esa mamá Tiene 140 de potencia ¿Auxilio? ¿Auxilio? Pero es que no sé Si él sea más rápido Ese es el problema Entonces me tiro una poción Es que te va a seguir pegando con eso Pero al menos va a estar full ¿No? Y así aguanto dos Sí, sí, sí Va, va Para asegurar igual El Charizard era pegar ¿Qué? Hiperpoción, hiperpoción Tenemos que regresarlo Y prepararnos mejor ¿Seguro? Hiperpoción? Jura, jura No, hay que comprar poción Un besote Verga, que roto ataque ese es Su puta madre Ahora intenta pegarle Ah, y si me lo mata Pues, a ver 77 Menos 77 Menos 143 ¿Cuánto es más o menos la diferencia? 77 Menos Hay un overdamage 66 Deberías aguantar Tal vez hace un crítico O un extra damage Entonces es que le tiro ¿Acido o Agua Lodosa? Agua Lodosa por esta Ay Mátalo Hijo puta Vámonos a la verga Vámonos a la verga ya Vámonos, vámonos Ay, Jesús Tenemos que ponerlo en la duda De las pociones Pinche pendejo ¿Por dónde salgo? Eh, a ver Es que de ahí venimos Era por aquí Trabajo Ajá Buenas 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 Hasta Wow, Molly ¿En qué momento Atrapaste un Milotic Shimney? Ayer, bebé Fósil Me dijeron ¿Fósil? ¿Conseguimos un fósil? Ah, sí Conseguimos un fósil A ver A ver Pon Pokémon Vamos a intentar A ver, Leonidas Hola, soy Acha Hola, Molly Perdón que te molestes Sé que es un momento tenso Podrías regalarme Una felicitación De cumpleaños Para Victoria Mota Y mandarle un besito Es tu fan Un fósil Gárra Victoria Mota Un besote Te mando un besote Feliz cumpleaños Nada Tienes que nadar Salir de la cueva Ah, el fósil Garra El fósil Garra ¿Ahí dónde está el oscuro? Probablemente se van a meternos En el fósil Oh, está muy fuerte Es un bicho Pokémon Te quiero mucho, bebé Estoy feliz Por todos tus ojos Crista 64 Corazón Gracias ¿Ahí dónde están las grietas? ¿Ahí ahí? Utiliza eso Y ahí vámonos Quiero ser novio de la Moli ¿Cuáles son los requisitos? ¡Ay, bebé! Ah, no, no Pon vuelo Vamos a volar Con el Con el león Que es más fácil Ajá ¡Ay, bebé! ¿Para arriba? ¿Ahí? Ahí Ese es el otro método de vuelo ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, cura! Lo sufrimos, gente ¡Qué gracioso! ¡Madre! Hola, preciosa Otro mes más contigo Te amo mucho Eres mi frágil ¡Qué fórgol de mierda! 30 centímetros Sin dinero No es verdad, bebé Tenemos que dejar a Eva Se nos va a pasar el nivel Ah Sí Dejamos a Eva ¿Te parece si sacamos al musculoso Y vemos que aprende? ¡Esta puta madre! Es tipo lucha Tiene mutativo No, pero igualmente cambiaría De hecho ¡Ay! Tiene escudo tatami, eh ¡Ojo! ¿Eso qué hace? Ese es en combate Doble ¿Te acuerdas que tú utilizabas Normalmente uno Que es el escudo regalo O protección Ah, el que te pone a los dos No, es el escudo tatami Te protege a los dos Con un solo movimiento Pues es el que le pone a los dos Ajá Es muy bueno Pero solo funciona en el primer turno Ajá Tiene que subir el nivel ahí Gracias, Eric Por tu sub Te lo agradezco mucho Oigan A ver Recuerdenme El siguiente Pokémon Le tocaba a Chino Y luego a Eva ¿No? Quiere aprender hidropulso No, ¿verdad? No, es físico este Pokémon ¿Pero no quisieras ver Qué ataques tiene primero Antes de evolucionarlo? Sería lo mejor Cancelada con la B Ajá Vemos qué ataques tiene Y ya luego le debemos ver Ahí con el dragoncito Con el león Es más fácil Para que no tengas que perder tanto Como le hace falta Para el lado Arriba 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 ¿Era aquí? ¿Dónde era? Arriba El otro punto rojo arriba Ay, mira Cállate Estamos jugando Pokémon Porque estamos en una serie Y luego están llorando Sus putas mamadas Diciendo Ay, se metió una serie Ni le entra ¿Para qué se metió? Pendejas Y cuando estoy Se quejan Chinga tu madre Es lo que deberías de hacer Les hablé a lo del staff A ver ¿Por qué no nos dan Lo de las pociones? Entonces al ratito Vemos qué onda Sí Hola Molly ¿Por qué no han bajado La meta del soft? Mira Lo del scout Tama Y eso es para combates Ah Por el resumen Ya ni lo sabíamos Mira Puña incremento Podría servir De hecho Ese es cada vez Que pega Eh Sube su ataque A mí me encanta Que juegues Pokémon VV Krista 64 Gracias Santi Tú sí eres una persona Increíble ¿Le quito yo primero? Sí Uno, dos Uff ¿Saben cuándo En mi perra vida Voy a volver a jugar Pokémon? Aprovechen A ver A ver Vamos a ver que tiene Conversión, inversión No Para abajo, para abajo Confusión no Yo primero tampoco Hidropulso no Bueno ya evolucionó Ahora sí Hola Molly Esta versión de Pokémon ¿Se puede jugar Si no eres Estreamer famoso? Es naturaleza Nutra Entonces no sirve No sabría decirte bebé ¿Desde cuándo Pokémon es Five? No sé De hecho yo Todos los homosexuales Que conozco Juegan Pokémon Entonces no sé Voy rápido por Agüita Va A ver Esta madre Nos quitaron las pociones Oh fuck No hay pociones Ya no podemos comprar pociones Teníamos que haber comprado antes Oño Se lo quitaron hoy día A ver Vamos a seguir haciendo la guía Porque debemos conseguir muchos objetos Si no vale Vamos a valer mucha verga Ay no Ay no Ok Ya sé dónde O sea podemos conseguir Escaldar y terremoto Oh my god Ok En esa No podemos conseguir más Este Sigo hablando ahora Para ver que aprendió Yo si dejaría que me fornique machoque Pokémon es el juego de Chava Por excelencia Krista 64 Bananicia Impact Trueno Ultra puño Ultra puño es por prioridad De hecho Es un ataque que Vi el milagro Y dificulta que le afecte A los destacos Hola Es un ataque de prioridad Este Independientemente de la velocidad Este Ataca primero siempre Entonces le podríamos quitar Ofrenda Molise Semisugar Ay bebé Mira yo todavía no llego a la edad esa Donde necesito pagar para que me culen Entonces La verdad Y luego Que shinis tienes Evie Milotic Y Un pulpo Que la verdad no lo queríamos Pero pues salió No un momento Eh A ver Que ataque Tiene todavía Antes de que evolucione Tenemos que enseñar algo Mira Sonífero Este es el que duerme A la gente De crista 64 Vírtelo De crista Tiene un poquito Precisión No 75 Ya me embrujaba Es especial Mira Puño Trenaje Sería mejor Que puño Incremento Oh si Porque te pega Y cura Que verga Y el 100% Preciso No mames Si Esta mujer Me encanta Yo te doy lo que necesitas Tengo 22 años Puta Con que 22 años Que me vas a dar Termina la uni Yo ya soy una mujer Por favor Es una dama Ya Una Mujer Grande A ver Que aprende Este Este tiene una evolución Ay bebé Y ya Mega Mega puño A ver Cuanto de potencia Tiene Tiene No Ok Una mierda Plancha Mira plancha Voladora El pokémon Que no se No se Subtipo Lucha Y tipo Voladora Al mismo Tiempo Te interesaría Este No Estamos bien Así Es que Este Es doble Vamos a ver Que otra Cocha En la Evolución Que sale Va 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 A qué nivel Evoluciona Este tiene Una evolución Especial Eso es lo que estaba buscando Ahorita Eh 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 ¿Dónde está? Ah Machu 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 ¿Dónde está el hijo Machu Como tu puta madre Ventisca no ¿Verdad? No le sirve Ventisca no No, no, no No le sirve Antes que la evolución Tenemos que ver No se mete si le sirve Ah 35 Eh Antes que lo busque Ah Ah Cancelala Cancelala A ver Intenta a ver El no se mete Ay que pendeja En el disco A ver que aprende Para arriba A ver No 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 Esta es Martillazo No No Martillazo No Eh Puño incremento No Martillazo 7 Sumisión No Ya tenemos Ataque tipo Lucha No Tierra viva No Es especial Emparegon No Abajo No Baja 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 No A ver Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Gracias Luster Doble patada Daño secreto Garra Dragón Y ya Ay que mierda No no sirve Nada Evolucionalo Ya Pero yo sigo Diciendo que la plancha Obradora Sería bueno Porque un ejemplo Si te toca un lucha Enfrente Tú te indijas Ese ataque Ya para Estás haciendo gigadrenado A esa paleta No Krista 64 Pero lo bueno es que el otro oscura Es que el otro oscura Ese es el bueno Ay Molly Estamos haciendo gigadrenado Pa que tiene coach y no hace caso Ay mira cállate Día estúpida No pasa nada No pasa nada Pa que tiene coach Si no le hace caso Krista 64 Krista 64 Venga tu madre Venga tu madre Oh que bueno Mira este es para el tipo B O sea tipo planta Patahiro no Baja 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 Desquite 60 Oh mira Este ataque El golpe bajo Es si tu oponente Te pega O sea un ejemplo En el momento de que Ajá Que un ejemplo Es como predecir Este Este golpea Permite atacar primero Falla Si el objetivo No está preparando Ningún ataque O sea un ejemplo Si Si el rival Está preparando O sea Te va a pegar con algo Este ataca siempre primero Es como un movimiento de prioridad Pero siempre Esperando que El rival ataque Si el rival no ataca Este falla Este movimiento Es muy bueno Porque tiene 80 De potencia En general Sería God Podrías quitarle Buena basa Golpe bajo Es muy bueno ¿Me entendiste? ¿Quieres que te lo pique de nuevo? Si Pero Siento que está complicado Pero bueno va No porque O sea La mayoría de las personas Te pegarían De hecho Normalmente la gente Te van a pegar Van a pegarte Ok 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 mira Para que sea más fácil Si el objetivo Si Bueno Si el rival ¿Qué entendí? O sea Si me pega O sea Yo voy a tener prioridad Porque Y si no me pega No voy a hacer ni verga Exactamente Punto y final No hay más que decir Gracias ¿Qué entendí? Escupidad Mira tú sabes que No entiendes Tú me dices Yo te explico No No hay ningún problema Derribo No No Baja 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 Onda certera No Mega cuerno No Hasta da salto alto Ya no hay nada más O sea Vamos a dejarlo así Pensé que no hay más El escudo tatami Se diría para Al final Pero Esa es el de principio No lo podemos quitar Mira Si quieres Puedes leer el escudo tatami Para que entiendas Cómo funciona No pero si te entendí Que le pone a los dos El escudo Pero eso solo sirve En combates dobles Nomás Ajá Ok Y que solo la primera Y ya Ajá Ahora ¿Dónde vamos? Eh Vámonos para A lo de allá No Pero tiene que subir A nivel 40 Ok Yo solo soy bonita Solo ponganme a Solo ponganme a Solo ponganme a Solo ponganme a Criconin Se la voy a olvidar No se me va a olvidar Estupida O sea Esto funciona como El sorpresa Y retrocede Solo se puede utilizar En el primer turno Pero Si tú cambias el Pokémon Y lo vuelves a meter Cuenta como Un nuevo turno Como el primer turno Oh Entonces Ajá Podrías volver a utilizarlo Sin ningún problema Gargántula P de fuego Oh Eso es muy bueno Eh Eso es un ataque De tipo fuego No sé si era físico Ay Pone sí Vamos a verlo Sí Porque la otra vez Lo hicieron Y nos bajaron Un perguero Oh No mames Lo único que te baja Mira Mira lo único que te baja Te baja la defensa La defensa especial Y la velocidad Que lo usa Pero esto es como Para rematar Bien estúpido Le podríamos quitar Ultra puño Porque ya tenemos El golpe bajo De prioridad Ajá O sea Este lo podemos usar Así en Situación de que Uno le haga mucho El fuego Y así Para matarlo A la verga No te escucho No, no Estaba explicando De que De que queríamos Que viera A la A la araña Pero la araña Es demasiado buena Como para perderla aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tiene una habilidad muy buena Tiene ataques muy buenos En general Ah, por ahí, por ahí Ay, mira Si te puedes meter ya ¡Ah! Quizás tenga Respondido Uy Podría ser God Eyguilash Mira Puedes probar aquí ahorita Probálo ahorita Mira Ese es El versátil Pero modo ataque Este tiene un verga de ataque ¿A dónde le tiro el de fuego? El B de fuego Ajá Poño un meteoro ¡Ah! Hijo de tu puta madre ¡B de verga! Ah, la falló Bueno, vámonos Padrísimo ¿Qué pongo? Polé A ver Este es acero Puño un meteoro Puedes ponerle Chimuelo La coste Pone Chimuelo Y le meten un puto lanzallamas Y que salga la verga ya Esa es lo único malo Tiene 85 de precisión No, caca Tu puta madre Como perga Pegas tanto Esta cosa debería ser lenta En general Ya lleva la verga Puto Cambio Bueno Prepucia 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 ¡Wey! Este Pokémon Es que Vergo Todos Quieren matar Si lo revivimos o no Krista 64 Krikoni Bueno Váyanse a ver A ver Mira que ataque Tiene A ver Mira que ataque Tiene Mira cuál es el más rápido Que tengamos Es que Capri es el único Porque todos que entren Van a valer verga Cualquiera Le va a pegar De los otros dos Tres Es que Capri Tiene algún ataque Es que Es que no va O sea Literalmente Es la única Que tiene vida Cada uno Que saque Va a valer Verga Es que El puño Metidora Es a cero Este hijo Puto Tiene Se ataca A cero Ay La mata Si A ver Puedo luchar Danza Llama A ver Rezamos Que no muera Capri ¡Ataco Primero! Y se lo mata Aguátenlo 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 Dios Máu Te esperas Y escucha A tu coach Porosat Aguátenlo Pucha Padre Aguátenlo A ver Mira Mira los datos De Capri Mira los datos Mira los datos 68 de velocidad Es que si le mataba A ver El Charizard El Chimuelo Pues me arriesgo Mira los datos Mira los datos Primero Este es más rápido Lo matas ya Le tiran un lanzallama Lanzallama Ya Puta Capri Golpe bajo Golpe bajo Dos que se murió Verga nos mató ¿A quiénes nos mató? A dos A Capri ¿Y a quién más? Y a A Prepucia A la verga La puta madre Loco Pero todos Nos quieren matar Sí Todos los putos Pokémon Se nota que le subieron El puta Dificultar Esta mierda Qué asco Al dragaltar Gente Hay que sacar Pokémon Saquemos A que aguante Y al dragón No Pero mira A la ¿Cómo se llama? A la Togekiss A ver ¿Qué nivel está? 42 Pero Bueno Podría servir De hecho Es que el problema Es que tendríamos dos Debería Y ahí va la diputada Y masaje tántrico De la Capri F Sí Ahí se fueron Los masajes tántricos Gente Su puta madre No puedo creer Que un puta Pendejo Ahí Mató A dos Pokémon De verdad Un pendejito Bueno Nos dimos cuenta Que somos muy débiles Del acero Ay No Ay Pablo Que nos falta Todavía Increíble Ahí Entra 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 Ahí tira Buceo Ya Ya para no Toparlo Con ningún Pendejo Más Ay Gente Estoy muy triste Comenzamos Muy mal Es que si el Pendejo Machop Verga Eso hubiera tirado La B De verga Ajá Se lo fuera Chingado Pero el idiota Le dio la gana De no tirarlo Y por eso Escucha Él te dijo Que mostraras datos Y por apresurada Sacaste a Capri Por osad Ay ya Habrá mejores Mira Ánimo 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 Mira Vamos a intentar Utilizar objetos Molly Vamos a equipárselo Por si acaso Bolsa A ver Intentamos Ver Que le podemos Poner Al cocodrilo Al macham Y a la gorra A ver Vamos poco a poco Perla No Ataque No Carbon No No Abajo Abajo Ya déjeme En paz Ya dejen De llorar Ponle La harina Fina Al cocodrilo Ajá Eso es porque Siempre La mayoría Lo utilizamos Para los ataques De mil flechas Eso le potencia Los ataques Tipos tierras Baja Baja O al roca Roca calor No Repelente No Tabla Bicho No O Norbol No Repelente No Fragmento No No La escama Dragón No Audinita Audroncito Ya Pinches Putas Estos Pokémon Ni van Al torneo No 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 A ver Mira Pongo inciso Suave A ver Un rato Y el inciso Marino Reduce la precisión Del objetivo Ah Entonces No El inciso Marino Que potencia Los movimientos Es tipo Aguas ¿Quién tiene Aguas? Nadie No Ninguno Si quieres No 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 Sigue 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 Camabeña Deadpool Lupa El huevo Suerte Ah Este sube La experiencia No 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 Abono Fertil No No La La lupa La lupa La lupa ¿Qué lupa? Arriba 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 No No Ajá La lupa Se lo podríamos dar Al Al Machamp No hay ni una Ahí está Ahí está Este sube la precisión Para que esa porquería De B de fuego No No falle Bueno ya no hay más Así que A verle Tengo que seguir comprando Bastantes Tengo que comprar No 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 Es por Es que por aquí No pasamos Ah Por aquí No pasamos Es que es por Arriba Si no me recuerdo ¿Por el nivel A quién? A la gorda Aquí nos faltó subir Nivel Nosotros Este tipo Agua Es tipo Es tipo Sí, Tom, gracias por el favor, gracias. Como al 46 era el máximo, ¿no? Podemos subirlo como al 43 máximo a todos. Clasificamos siendo parte de los 16 que menos Pokémon se les murieron. Terminando toda la aventura Pokémon. ¿Aquí salió? ¿Dónde salió? Ah, no, tú estás hablando de cómo crees el juego. Ah, le estoy contando, sí. O sea, F. ¡Ay! ¡Putas! ¡Sincilla, la verga! ¿Qué aprendió? ¿Quieres agua lodosa? No, no podemos quitarle nada de salto, no podemos quitarle nada. Vamos, sin silla. Yo voy al baño por mientras sube, pero ya regreso. Podrías explicarlo de nuevo, no entendí. Haz de cuenta que habemos como 20 y tantos entrenadores. Entonces, todos ellos estamos compitiendo para este sábado el torneo de Pokémon. Por eso estamos subiendo los Pokémon de nivel y así. Pero todos los que hayan terminado, todos los gimnasios, las medallas y ya al finalizar todo eso. Depende de los Pokémon que les hayan quedado vivos. Este... ¿Cuántos te mataron? Son los que pasamos a la final y es el evento de la... Pues de eso. Ok, vamos. ¡Hala! ¡Listo! No vale la pena revivir a Capri, ¿verdad? Igual la íbamos a usar. De hecho, Capri es muy buena opción en general. Otros estrellas. Por aquí se puede conseguir este... Dur hasta el sábado. El sábado es el torneo, de hecho. El sábado es el torneo, entonces lo que podríamos hacer es... O sea, al viernes tenemos que ver si clasificamos o no al final. No clasifican nada. Así vamos a clasificar. Yo quiero confiar. Vamos a confiar. Hoy estamos optimistas. Te regresaste por ahí. Este tengo entendido que es muy bueno, ¿no? Ese es tipo lucha, igual. Puedes tirar el referente si quieres, aquí. Yo que sé cómo Molly... Confiesa en qué clasifica. Te está miando. No, perras. Estoy parada. ¿Qué quieren que haga? Puta. Es que el micrófono... Ah... ¿Va hacia acá? No, hacia acá. No, hacia arriba, ajá. No peleas con ella, ¿verdad? No. Una hambre, me lleva a la verga. Ah, es una mierda. Obviamente que aquí ya capturamos, entonces pues... Ajá, hay que... Ah, es por aquí de nuevo, puta madre. Pues sí, vamos allá arriba, porque no... No hay cosas nada. Voy a reír, entonces tenemos que ir por arriba. ¿Y qué jugarás el sábado? Pues Pokémon, idiota. Porque vamos a clasificar... A huevo, grítalo, reina. A huevo. Objetivo. Clasificar obstáculo. A ver. Igual que intenta entrar por esa parte de ahí, eh. Ya lo verás, mira. No se puede porque necesitas... Ajá, por el otro lado tienen que entrar. Bueno, el otro inicial de fuego nos faltaba. Pero ya lo tenemos. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Ah, sí, tenemos la evolución final. Qué estúpido. Sí, vas a clasificar. ¡Gracias! ¿No podía escapar? ¿Cómo que no puedo escapar? Ah, es porque él es más rápido que tú. Bueno... Cambia de Pokémon si quieres. Permite cambiar de Pokémon. La hermosa es lente, Molly. Hola, perros. No, no se puede, tienes que ir por el otro lado. Espérate. Espérate. ¿Y ahora? No, 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 no. 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 Bueno, tenemos la evolución. Entonces, este... Intenta utilizar este... Bueno, cambiar. Tenemos que cambiar. Vamos a correr. Ay, vamos a correr nada, tal vez. No, 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 no. Tienes que huir, tienes que huir. No te huir, ya. No te huir, yo no te huiré. No te huiré. Uh, tu huiré. No te huiré. No te huiré. oigan cuánto falta para de la esta mole mole primero lo primero éste vea bolsas a la bolsa la bolsa y luego entre nosotros pero bueno jugaremos ya terminamos este para para la valla la valla la valla mejor no se nos despiertan no gastamos las vallas bueno no gastamos las vallas para despertar la madre ok no no pasa nada no hay algo para para que está al lado al lado hasta el frasco bajas y bajando un poquito ahí está galleta la va galleta la va ahí dáselo al macho eso ya listo bebés ahora qué hago a mí son corrientes de aguas que deberían estar por ahí guiarte y guiarte por ahí intenta ir por ahí bájate y métete por ahí vamos a ver qué hay por acá tenemos que conseguir los objetos que más podamos intenta cada vez que toques tierra activa el saori para ver si podemos encontrar objetos aquí chingan a su madre pinches putas si no me quieren apoyar pues no me apoyen verga no es de a huevo puta así de hecho el campanac pura de hecho tiene ah esa es la mariposa la evolución de la cosita el sa te doy fuego planta ya baja yo si te apoyo gracias bebe gracias déjalo 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 lo mismo sí planta en qué no te quieren apoyar en que dicen que el sábado no vamos a llegar y que si que si voy a hacer stream y otra cosa o apoyar a nezumi porque ya sí no confíen ojalá tómenle captura esas mismas pendejas que están diciendo eso para si yo ganar el puto torneo banear las del puro puto coraje para que ya están diciendo las mamás de otro puto lado perra 64 mil mal y tú vas a ganar el desafío pokemon no le hagas de un lado para los lados son les pristas 64 van a iniciar no pusimos el repelente tienes poner el repelente no vamos por el repelente ahí donde está el repelente para abajo para abajo ah no tienes que ir arriba entonces ahí está ahí está eso ahora ah pues así no ah ah ay no me da el IQ creo que ya entendí espérame ah es para el medio no si pero el otro como lo empujarías ten fe ah si puede soy muy chica ay yo te amo desde hace muchísimo pero por eso gracias que te caga el cargo cuidado ahí por aquí no pegas pagas crista 64 cricón imposado chinga tu madre pendejo hay una poqueta 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 paga extra no era terremoto puta ok no aquí no es entonces todavía me da miedo cuidado cuidado aquí hay combate ya me la van a mamar en reversa ten cuidadito aquí no te puedo ayudar por favor molito me la van a mamar nadie va a mamar mira así así se la voy a mamar yo a él bien mamá se la deja lo saco confía en ti no me puedes ayudar no dijiste no no te puedo ayudar aquí ese es líder si no yo aquí había combate a ver dame ver igual tengo un 10 igual aquí si tienes jefe aquí es muy fuerte si aquí de hecho tiene una mega evolución pero es combate normal así que tómate tu tiempo mira las debilidades de tu pokemon mira las debilidades de tuyo y todo todo en general va si no conoces un ataque igualmente investigalo bueno te dejo a ver la rata ok la rata ok la rata a que es rata raticate raticate normal entonces le hace lucha ah pues vamos a cambiar a nuestro nuevo pokemon de lucha ufff 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 puño de arenaje bebé cúrame vale pendeja a la verga está bueno ese ataque porque pega fuerte y aparte te cura su puta madre primero haxorus que verga es eso ah dragón ok cambiar vamos a usar vamos a usar que que movimientos tenía esta tenía algún ada no lo dejamos sin ningún ada feticia pues feticia tiene el ada pero será que feticia le aguante ay miren feticia vive al límite y feticia siempre pega primero entonces le va a llevar su puta madre este pendejo no me va a aguantar ni un puto brillo mágico feticia ay le disminuyó la defensa especial brillo de mujer pendejo ahora que se viene escar escarmori que para la verga que es eso escarmori ah este es acero ya ya es como un aerodáctil fuego y eléctrico cambiar en este momento pues yo creo que charis haría la mejor opción para le tiro un pinche ataque de fuego con super evolucionado y le va a llevar su puta madre lucha es el momento de la protagonista del anime me bebé aso no me vas a aguantar ni un pergazo tarakan a todos me los estoy culiando de un ataque ay quien viene no puta no vi quien viene maldita sea por apretarle rápido a ver como se llama esta verga glali glali hielo ay no según yo esa mierda me hace mucho daño no ah pero es débil contra fuego entonces le pego un lanzallamas y pego primero se va a llevar su puta madre galileo galilei ay que hizo se volvió mega galileo galilei me vale verga atrás estuvo más fácil que los entrenadores esos que pasan por ahí que me mataron dos pokémons a la verga fuera bajo el mar estaba cansada soy muy buena yo les dije que lo íbamos a hacer ven confiaron retráctense viejas wangas confíen más en mole sí así es no me mató ninguno bebé no no pongan medalla 7 esto no es medalla no 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 esto no es medalla esto es este líder rival nada más eso ahora ¿qué pasa? ay no ¿cómo era? oh no sé si ya tiene la séptima medalla vamos por la octava de hecho lo dejé sequísimo todos sus pokémon no me aguantaron ni un pinche golpe los pendejos es que tuvimos suerte ahí lo hiciste bien también increíble con ese cambio porque con un puño trueno te hacían mucho daño al Charizard pero tuvimos fe en la velocidad este pokémon me ha evolucionado mira míralo bien míralo bien a este pokémon te vas a enfrentar ahorita en el último gimnasio mira cómo me ha evolucionado esta es la contraparte del que peleamos pero este es de agua el otro es de la tierra te amo muchas gracias no solo sabe devorar hombres también devora en pokémon crista 64 bananicia es megma así es estúpidas ya aquí tienes que salvar un niño de 10 años tiene que salvar a la humanidad increíble verdad increíble hijo de por ahí te llevaron ya dice hay que guardar sí pero nada más deja que pase toda la pinche historia ay no gente qué triste que ya se me murieron 14 pokémon suerte a la verga super triste calibural cómo estás bienvenido revive pues de hecho sí o sea si revivimos a uno se nos quita una muerte no es una mierda eso sí sí lo sé el viejo sabroso sí es lo único malo de esto es que no nos quita la muerte tenemos 14 y vamos a ver que esa pinche espada regresaría para para que nos matara bueno revivió en contra la venganza de versátil nombre que versatilita que verga nos va a servir no pero la venganza por haber dejado morir hacia dónde voy hacia arriba otra vez ¿no? ¿ves el punto rojo que está ahí alrededor como de islita? ajá ahí es donde tenemos que ir ¿en medio? no, no, no el que está como en medio el de la izquierda o de la derecha el de la izquierda el puntito rojo el que está solo ajá ahí es donde tenemos que ir aquí contaría como nueva ruta pero déjame un momento según yo no sé si esas rutas se permiten capturar ya gente se viene nuevo Pokémon ah sí se permite capturar ahí sí se permite capturar ahí sí lo permite se viene nuevo Pokémon ¿este quién le iba a poner el nombre el chino ¿no? chino este Pokémon es tuyo o Eva no me acuerdo quién verga era la mejor opción para revivir pues podría ser Capri hay muchas opciones o Hunchcrow ok evoluciona por piedra este siniestro volador ¿con qué le hago? no tienes nada le tiro porque bola sí porque bola dicen que ya está evolucionado sí ya está evolucionado evoluciona por piedra ajá es la segunda evolución lo único malo es que ya está evolucionado reversión uy es que lo que se me equivoco es el ataque que te devuelve con más potencia si le pegas el problema de este Pokémon evoluciona con piedra al evolucionar ya no va a prender más ataques pero espero que ya haya aprendido buenos ataques ¿cómo le ponemos a este gente? ¿cómo era? pollo frito pollo frito listo ok vamos por allá uy chen niño esto es nueva ruta ¿no? sí esta ok se viene nuevo Pokémon vamos a tratar de agarrarlo así con Surf ¿vale? creo que no es por aquí tenemos que regresarnos por donde estaba arriba pero igualmente capturamos primero y luego nos vamos este es de Eva no, ya lo tenemos es la evolución de KUM ¿sí? sí, es la evolución de KUM ah, ok aumento y me voy a mutear ok, uy, qué bueno pues vamos a usar miel no sabía que esa era la el KUM se vuelve una puka en vaso ok, es muy bueno te tocó agua Eva, te tocó uno bonito es muy bonito es de tipo agua ah, no me va a hacer daño ¿no? ajá, sí, cambia a Cristal Cristal, Cristal aunque en general no tiene mucho ataque me llamaron para algo rapidito ya regresó dicen que es buen tanque es muy buen tanque tiene mucha vida ay a este cómo le ponemos gente Eva tenía que decidir o era la era le Kuki Eva se tuvo que ir me dijo que pusiera nombre yo ese ponle mi nombre chino 69 me gusto te sientes muy tú así delineada le vas a poner China 69 listo ay, China sí es hembra es hembra miren gente nueva ruta nueva ruta nueva ruta oye salió Pokémon este ¿a quién se lo ponemos? ay Chikorita Chikorita ¿qué pasó? Chikorita salió una nueva ruta Chikorita oh ok es el inicial más débil pero ah no pasa nada chikorita jajaja chikorita me deciem nada más débil qué culero que soy le vamos a poner a lehkuka este, ¿va? jajaja 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 vadera jajaja sube su defensa ah ¿maulí aún no tienes uno que se llama goncha? No, no le hemos puesto concha a ninguno Yo creo que nos haga un legendario Ya, nos toca Es demasiada mala suerte De hecho, sí, exacto Nos falta el skip de la comunidad Entonces tenemos eso Adelantito hay otro tramo Ahí hacemos el skip de la comunidad Ah, ¿vas a hacer las capturas aquí primero? ¿No quieres seguir la historia primero? Pues ya estamos en el camino No, pues es que primero vamos por parte Luego se nos complica Ay, puta verga No se captura Se subió mucho la defensa Física Igualmente le podríamos pegar con algo Captura tu mierda Dos Tres Ya Ay, la muy desgraciada A ver Mira, pinche verga Maldita pera No se quiere venir con nosotros Puta madre Si no te agarro en unos dos intentos más Te mato a la verga, ¿eh? No A ver, intentamos pegarle con algo Pon a crystal Oh, está quemado Ah, pero no importa Vamos a aprovechar esto igual Ay, Dios Tiene un montón la defensa Ponte campana, cura primero Mira, ya no tienes quemadura El estado alterado ya no lo tienes ¿Qué le hago? ¿Un giga drenado? Un giga drenado No debería matarle Ahora sí ya Ella muy alocada Ya debería capturarse Ya Si no te agarro en esto Te mato a la verga Ya Te moriste Una, una, una La última deathbolt Vásela ya Maldito chayote de mierda La última deathbolt Ya Si no que salga a la verga Ya Te mato a la verga, ¿eh? Ale, Kuki Me vale puta mierda Matarte Hija de la chulada Cierra el leg Ale, Kuki Para alisar, es verdad Hablar de madres Ya no lo queremos Pínchale, Kuki Hija de tu puta madre Pinche pera de mierda ¿Para qué la queremos esta puta madre? Aparte es de los peores Nada más por bonito Chinga tu madre Si no quieres estar Aquí no es de a huevo Aquí no estás de a huevo Aquí está el que quiere Bueno, no Está bien Es para Oh, mierda Combate doble Fuck Era fifa Pigor y Ruth Pendejas Ok La gorda es Hada normal Y el otro es Tierra normal Debería cambiar, ¿no? Hada normal No Hada normal Tierra normal Pues no Debería dejarlo Chimulo, si quieres cámbialo Mira, Chimulo tiene Botoplanta, de hecho Me hagan un pinche pulso primigenio A la verga No, no, no No lo me evolucione No lo me evolucione Pégale con un pulso primigenio Ya para que le pegue a los dos Y este A los mil flechas ya Y con el agua Se potencia Es que ahorita está en Clima agua Se potencia mucho Que primigenia Easy Pinche chamacos pendejos Por eso querían pelear Imagínate En una tormenta Hacia dónde me voy A ver, si quieres Vamos Hacia la Izquierda Toda la izquierda Y Estás aquí Gracias por la sub Me meto aquí Gracias nuevo Ajá Esta es nueva ruta, ¿no? Sí, sí A ver, intenta ver Donde está el Pikachu A ver qué tiene No se vale Nos van a Nos van a correr Mira, primero Antes de agarrar el Pokémon De esta ruta Voy a curar los Pokémon A ver Esta es nueva ruta, gente Entonces a este le toca Un Pokémon A ¿A quién? Ya, ya no ¿Verdad? ¿Ya todos les dimos Pokémon? La molila Muy correcta Increíble A ver ¿Podemos pescar O surf? Como quieras En surf Siento que va a salir Ah Que este es el de Skip de la comunidad ¿Va? Va, va, va Me gusta Activamos Skip de la comunidad Gente Ok Déjenme Lo activo, ¿no? Yo tengo que activarlo aquí O lo decimos nada más Solo lo decimos Skip de la comunidad Exacto Ok Skip de la comunidad La gente vota Sí o no Si lo queremos O no lo queremos Sensualty Primero Es Ay Esta puta Verga Ok ¿Para qué les preguntamos? ¿No? Ya no Suscribido que no Yo digo Mira, hagamos una de miel Una de pesca Y una de surf No, esa es otra ruta Sí, sí, sí Mira, una de surf Una de caña Vieja y nueva O sea, en total Serían tres La caña vieja Caña buena Y surf Tres métodos Con tres skip Tienen que salir Diferentes cosas Sí o sí Por favor Dios Arceus Bendícenos Por favor ¡Hola! Ahorita compro pokebolas Gente Ah, no tenemos Muchas De hecho No tenemos Ni zona Dezbol Ve, ve, ve Ve ahorita ¿Y dónde compro? Por ahí no está Ay, ¿qué será? Sonó bonito ese Creo que para la escuela La comunidad Se lo podemos ver ¿No? Ya hay que entrar No mames Oye, no hay pokebolas Una de esas casas Creo que era tienda De hecho Ay, a lo mejor Es este impostor Vamos a ver Una nunca sabe Ah, soy la persona Más importante Del club de porqué Fan del presidente Y disfrutar De una hambre Sea de vacaciones Con mi poco En tu pokémon Salta a la vista De una cariñosa Y adorable Se merece una mente Como esta Ok ¿Qué? Puede ataque Tipo fuego Ay, pecho Sí A ver Ese chingo Ok, vamos por una pendejada Y ahorita lo cambiamos Ay, qué hijo de puta ¿Cómo que te dijeron Que eres cula? Hijo de puta Ah, dicen que te abre La caja Roca filada Entonces no tengo que ir A cambiar los pokémons O sea, puedo abrir la caja Para cambiarle un pokémon Desde la caja Ah, sí Pero igual Vamos a comprar primero Por si acaso Roca fila Es god A ver Vamos a cambiar el pokémon Porque ya está aquí de paso Gente Se viene un intercambio Pokémon Y veo que ella Tiene cara De que me va a dar Una puta madre Bien perca, eh Ok, vamos a elegir A la semilla A mierdita Te vamos a dar Un pokémon Increíble Espero lo mismo A cambio, bebé Se da un metodo Con protección Qué hijo de puta Ah Ah Pinche Gente que haga palo Güey ¿Qué hace? Ah, es un miau Eh, pepe ¿Qué dijo? Ya, vete Pues me voy, bebé A lo mejor ella es impostora Pasó de mierda A mierdita 2 En una de las casas de arriba Nos hablaron Pinche chino O podríamos hacer vuelo Ya como tenemos esta ruta Con el león Vamos y regresamos ¿Te parece? Pues igual tenemos Pokebolas todavía Para hacerlo De agarrar uno aquí No, pero Pero ver con el Igualmente con el vuelo Ya es más fácil Ten fe en mí Va, 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 va Igual tenemos los skips Hicimos uno Ok, este ya salió Esa mierda, la verdad Sí Tal cual Su puta madre Ok, tenemos que cambiar La otra caña Esa es la caña vieja Si no me equivoco Vamos a ver ¿Qué hay aquí? El viejo se ve sospechoso Sí, está mirando allá ¿Qué es esto? Nos regaló Una MT Sí, regalan nada más cosas Porque sí En este pueblito Qué padre Ya, 13 MT Nos regalaron aquí Increíble Hola chicos Bienvenidos a todos Dice ¿Por qué? Molly, ¿por qué no se enfocan En atrapar un legendario? Pues porque Esa es la suerte Esa es la suerte Ok, vamos a hacerlo con Sol Oh, la caña buena Esta puta Cree que se dice Ay, ojalá me salgo Un legendario Mira aquí Bien padre Ay, jijiji A ver Este quiero que sea legendario Y ya Así de fácil Sí Este quiero que sea Un legendario Así de chico Y shiny Y de paso Dosis Posible Esquivo no lo quedamos Gente Yo la verdad Es que La última evolución Tienes tres evoluciones Están mamadas La gente dijo No, esquivo Esquivo Basura Ok, ok, ok Ok, se viene con miel Porque no usamos miel Ajá Un sensual tea Es bueno La gente dice que no es bueno No es bueno Es la última oportunidad Oh, y este está baneado Está baneado No cuenta Está baneado, gente Es god Pero está baneado Si lo tuviéramos Nos pasáramos En putiza Todo Ahorita le sale un mutuo Con mega piedra Ojalá Y te escuchen Los del admin Vamos sur O sea, sería dos Es que todavía Nos faltaría el último ¿No? Ya lo tenemos Ya lo tenemos Va a tener que gozar Más miel Más miel Vamos a sacar Vamos a sacar la miel Un sensual tea Para ver que nos sale Vamos a intentar buscar Y ir a los pokémones Estos Que aparecen Que los que aparecen Como sombritas Ahí está Ahí hay uno cerca Tienes que buscarlo Ahí está Pero tiene que Aparezca No sé dónde está Se sumergió Ahí está Ahí está Ahí está Puta pendeja Suavecito Bueno Esto no cuenta La mejor caña No la cogimos Hay una Super caña Ultra caña Creo que se llama Eso es bueno Sí 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 Sabemos que es bueno Pero es que está baneado Gente Súbete A la cosa Esta Súbetelo Súbete No mames No mames Se viene un legendario Paddy 69 Es bueno Pero está baneado No se puede ni siquiera Utilizar Porque está baneado Está baneado Porque Tiene estadísticas Legendarios Y la habilidad Que lo vuelve débil Que es ausente No la tiene aquí Como las habilidades Son random Cualquier habilidad Que tenga este Pokémon Te lo chingas En putiza A todos los Pokémon Que te parezcan Yo sigo diciendo Que este es bueno Pero ya dijeron Que no ¿Verdad? Así que vámonos Pues vamos a hacer Surf Y a ver que Que salga la sombrita Y vamos por esa sombra Ajá Pero que aparezca Una sombrita Pinches sombras Acá salía Acá salía Rejijiga También debería estar Baneado Pues sí No Pero no dijeron Nada de Rejijigas Tengo entendido Oh que la verga Ah pero Rejijiga Cuenta como Legendario Mayor No cuenta Gente no puedo No puedo agarrar La mierdita esa Si quieres Entra y sal De una casa Y creo que Esto se hace Más rápido Para que te aparezca Esos Pokémon De sombra A ver voy a usar Una miel Última miel Y ya Va Es que ya salen Nada más los mismos A ver Miren el El del Pikachu Ya como no No nos aparece Podemos verlo De hecho Y si salen Otras cosas Solrock De hecho No Ya no Y si vas Por la Ultra Caña Ahí sale Solrock Shelmet Y se encuentra Caña Ultra Caña En ciudad Algaria Esa es la misma En ciudad Algaria Esa puta madre Algaria El pescador Pero lo saltamos Se me olvidó Cogerlo Y en donde Es esa ciudad Pues vamos Del séptimo Ginosio Ve con bueno Vuelo Vuelo ¿Cuál era esa? Esta Ah Ah Ahí Y por ahí Compramos pokebolas Porque ya Estamos valiendo Verga Así es ¿Cuánto nos falta En la historia Para llegar al último Al gimnasio O sea que tenemos Que ir ahorita Es que nos estamos Demorando bastante Para hacerlas a captura Y todo eso Podemos irlo rapidito A hacerlo ya Capturamos y vamos ¿Te parece? Sí A ver Ahora hacia donde Está el de la caña Hacia la izquierda Hola Bájate Hola Benja Bajo Ajá En una casita Tiene que estar Un pescador Para arriba Para abajo Para abajo A izquierda Y por ahí Arribita Tiene que hacer surf Tiene que hacer surf ¿A surf? A la izquierda Ajá Surf Ahí Tiene que estar En una casita De hecho Para abajo Para abajo Aquí Por ahí Tiene que estar Un pescador Por ahí Debería estar ¿Sabes quién soy? Un impostor ¡Ay! Esto es nuevo ¿No? ¿Esta la encontramos O ya la habíamos visto? ¿Qué onda? Ah ya la habíamos visto Ya yo creo Sí Es nadando Por ahí tiene que estar Déjame buscar igualmente Este no es Porque ya habíamos hablado Con él ¿Hacia dónde es gente? No, un momento Dicen Dentro de la ciudad Ah la puta Pues sí Pero en ¿Dónde verga? En el norte En la casa En el norte ¿Arriba? En una de la casa Tiene que estar Punto y final Esta Tiene cara De que está aquí No No Norte es arriba 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 ¿De que no nos sirve? Arriba TQM También TQM Arriba 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 Revivir Arriba 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 no marian mir saludos argentinas viva ahora ya nos vamos no otra vez y vamos con el vuelo se viene gente se viene se viene gente que dice manda en susurro las sumisas soy gente se viene hola headshot feliz cumpleaños espero te la pae bonito vamos a ver qué sale con la super caña salen porque más de niveles 30 35 hasta 45 así que tienen mucho cuidado un lanter ok su evolución es la evolución ya pues éste les gusta gente si no tenemos que esquipe sería el tercer esquí y ya el siguiente ya esa fuerza sería el tercer esquí 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 no esquí esquí pues valió verga o ya el siguiente vamos a arriesgarnos será que está en el mismo legendario de chile mira hay que decir que no lo queremos una psicología inversa no lo queremos no lo queremos no lo queremos no lo queremos alguien puso las tetas de mi abuela saben a canela oh no pues es esto la piedra gente es esto la piedra porque ya no sale ya no sale otra cosa Y la piedra, ¿cuántas evoluciones tiene? Tres La piedra es mejor en sí Pues no, gente Agua, ya tenemos De hecho, podrían por cobertura la piedra Sinceramente Por cobertura nomás Agua eléctrico ya tendríamos A ver, intenta desde el surf, ahí, pesca O sea, mientras estás montada en el surf, pesca A ver si te sale algún Ah, me lleva la virga Ahí, pesca Sí, gente, pero pusió, murió ¿Qué aguas tienen? Milotic Ay, tenemos varios No ¿Qué más? Rotom Lavadora Que en el hecho es mejor ya ¿Esto es malo? Tierra veneno Esta es la contraparte del que mató a... Bueno, esta es la versión hembra Pues mira, a este tendríamos que agarrar en teoría Porque es el que tocó Nightwing está muy bien A ver, a mí me gusta este Pokémon, la verdad Ok El problema es que ya tenemos una... Vamos a ponerle a Nezumi Ay, oigan, hablando de Nezumi les quiero contar algo Imagínense lo raro que es vivir con Nezumi Ayer me despierto Lo primero que me... Que me... Se me acerca Nezumi y me dice Molly Acabo de ver algo en TikTok Y yo Me acabo de despertar, amiga Y me dice Sí, pero está increíble Ven Mira Si juntamos las palmas así O sea, tú con la mía Y nos pasamos los dedos así Se siente como si tocaras a un muerto Y yo, qué verga Y sí Se siente bien raro Lo hicimos y se siente rarísimo Se los juro Junten la palma con otra persona, ¿sí? O sea, las palmas Sí, las manos, juntenlas así Y hagan... Pasen sus dedos así Con la otra mano que tienen libre Así, tocando su dedo y el otro Y se siente como si... En serio, se los juro Como si tocaras así la... Así una... No sé, algo sin vida Así raro Como fiel raro Se los juro Debería probar Tienes ataque del mismo destino Tienes tóxico ¿Tienes tóxico? Sí No No te pones en dos Sí, me intoxicó Sí Oh Ok, no va a salir bien eso No sé Dice Chino que le ponemos... Lonche Lonche Chino dijo... Lonche o Nesumi Chino Es que la gente... Cago muerto Quiere que eso se llame Nesumi El siguiente le ponemos el nombre que quieras ¿Vale, Chino? Nesumi Una penchera Ok Está bien Ahora sí, ya Vámonos Hacia la... Ah, vamos a curar, de verdad Hola Hay que... A ver, déjeme ver con qué salió, ¿va? Porque a mí sí me gusta este Tenacidad... Ah... Es firme Es más, es... Ok Es firme, es un poco caca Snido Queen es más especial, ¿no? Pero no cambia mucho porque destaca más en defensa Vamos a ver Dame un momentito Un momentito Si no me recuerdo De la primera a la quinta Pray for Alecuki Ahorita le cambiamos Ay, mira, nos habíamos agarrado otros, ¿verdad? Ah, está bien Uy, está gole La viuda esta me gusta A ver qué datos tiene ¿Qué hace sin dioses? El Pokémon puede usar... Pasar subobjeto a un aliado Puede pasar subobjeto a un aliado Pues está padre porque es el soporte, ¿no? Este dijiste que era tanque Podemos meter a uno Que tenga un ataque O sea, una cosa padre Y que el con el que ponga en dúo Que se lo pase Está chido De hecho Ya, ya hice mi estrategia ¿Viste? Ah, madre Ah, mira el rey es grande A recibirle Subo el ataque tras un golpe crítico Eso está padre, ¿no? O sea, hay habilidades que pegan 100% a un crítico Como el bajo gélido Ajá Oh Hay mucho Pokémon Es bueno Tenemos que verlo luego, luego Ahí, ahí Solo vamos a hacer una estrategia bonita Este... ¿Ahora sí dónde voy hacia acá? No, para la ciudad ¿Pero acá hay otra agarrada de Pokémon? ¿Aquí al ladito? No, no, pero Vamos a hacerlo de la historia primero Para no estar saliendo un tanto ¿A qué ciudad vamos? A la ciudad del sexto gimnasio ¿Tienes piedra lunar? Pues sí, ¿no? Lo podemos comprar Tenemos monedas ya Buenas Aquí, ¿no? Para que evolucione Naidoqueen Hola Ay, a mí me gustaría comprar un uno de... De ruleta con las monedas ¿A dónde voy entonces? Era... ¿Dónde lo dijiste? A ver ¿Es en el mismo lugar, o no? ¿Es en el mismo lugar? Qué padre Me veo un páser Aquí, ¿no? A la sexta Ajá, ahí, ahí Ay, Alecuki es guerrera Ella aguanta Alecuki no llora Lo lograron Finalmente lo rompieron Finalmente ganaron ¿Por abajo? Ahí tenemos que ir de nuevo Por ahí ¿Hacia dónde? Para abajo, para abajo Alguien que no merecía el obvio ¿Y ahora? Alguien que no hacía nada más Que ayudar a las personas Ahí está ese punto rojo Tenemos que ir ahí ¿Cuál de todos? El de en medio de la islita Te amo Sí, 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 sí Ahí Para la izquierda Ahí sí Sí, en el izquierdo Sí, en el izquierdo Ay, no ¿No salió? Ay, a mí me gusta mucho este Agua y hielo Este puede haber sido bien bonito Qué bonito Ahí estamos Nueva ruta Esto es nueva ruta, ¿eh? Sí Esto aquí no agarramos Ay, puta Oye, aquí ¿Qué es ese Pokémon? Sonaba chido, ¿eh? El del ¿Qué es otra? Otro repelente No sé Yo digo nomás, ¿eh? ¿Quieres confiar en mí? Confíese en mí, Molly Sí, sí, sí Sí, sí Confío Va, apuntamos en un repelente Y vamos por ese Pokémon Sí, mujer ¿Dónde está el repelente? Ahí tiene que tener Ahí está Confiamos, gente ¿Me quieres? Suavecito, escondidito Que aparezca Eso no, bien padre Tiene que estar por ahí Ah, ya se fue La madre Nada, pues ya se fue Ese no suena padre, ¿no? No, suena padre Eh, tenemos que hacer buceo De hecho Luego para Meternos por debajo Del agua Ah, pero ya no Ya nada No, ese no Ok, vamos a usar buceo Lo voy a meter aquí Y nos falta Mira, ahí hay hierba De hecho, ¿eh? Podemos capturar una hierba Si quieres Eso cuenta como hierba Sí, sí Hay bastantes objetos aquí En esos Vamos a usar una mierda Se viene, gente Este sale Kuki, ¿eh? Este sale Kuki Es la cosa Hace rato, ¿no? Sí Esta es la pre-evolución Pero si ya lo esquipeamos ¿No cuenta? La verdad No Ah, verale Kuki Tus putas mamadas De verdad La miel ya no nos está funcionando ya Mira, vas a ser un pinche Pokémon Que hoy no mames Estoy conversando Vas a ser un Pokémon Que nadie Que nunca vamos a ver Podría servir De hecho La ciudad también se captura Sí La ciudad también se captura A ver A ver, Ale Kuki escribe Para ver cómo se escribe tu nombre Ahí está Ale Kuki Ah, pero le vamos a poner a Ale Kuka A ver Chimolo Bueno, a la coste, perdón O Feticia Feticia, mejor Es que Molusco es 42 Ajá Mira la Pokébola En color rojo Quiero saber Qué era ese sonido Ya por curiosidad Ah, era un Burdur Era un Burdur Y aquí qué hago Sal Ahí oprime Ah Ajá No Ah, voy a hacer otra Sí, pues lo usé a 3D Para que no salgan mierdas Aquí puedes capturar otro Esa es otra ruta aquí ¿Ah, sí? Sí Ciudad a Recípolis Ah, y aquí está el gimnasio Sí, sí Ok Ciudad a Recípolis Pues gente, se viene nuevo Pokémon ¿Este quién le quiere poner nombres? Se supone que ¿Quién tenía que ser? Ahí Pero aquí no es el repelente ¿Suena padre? No Ay, una cañita Ah, ese es el que yo quería Eso sí suena Cuidado, cuidado Cuidado ¿De dónde verga se salió? Ahí está, ahí está Espacio, espacio, espacio Ahí está, ahí está A ver, ¿qué es? ¿Este qué será? Uy, según yo este es muy bueno, ¿no? ¿Cómo se? Ok, 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 ok Según yo este aguanta un verguero A ver, es tipo hielo o tierra Este le ponemos Sarita Porque tiene así la espaldita Como Sarita cocina Oh, mira Lo capturó de primera Mi intuición no me falla Vamos a ponerle Sarita Ponle una mona ¿Qué shimmy capturaron? Ibi, Inkai Y... ¿Y...? ¿Puera el otro? Ah, sí, vas Saracock Vamos a ponerle Saracock Saracock ¿Derecha? ¿Para arriba? No, ya no va a estar aquí ya ¿Para arriba? Ah Ok, vamos a hacer la estrategia Primero vamos a ver con qué salió A lo mejor este Pokémon no sirve aquí No, no, tienes que hacer el evento Te haría falta aquí mucho Tienes que capturar el legendario todavía Ay, cobardía Bueno, podemos cambiarle Cobardía es una mierda Igual evoluciona, ¿se le va a cambiar? No, esta es la última evolución ya ¿Ah, sí? Sí Ah Ok Eh... ¿Ahora qué hacemos? ¿Tenemos que ir a la historia? Ah, sí Tenemos que seguir la historia Bueno, tenemos que ir por la izquierda Ahorita A ver, vamos a ver los otros Pokémon Que sacamos, ¿va? A las otras pendejitas A ver, vamos a... ¿A quién es? ¿Dónde estaba? A ver Deja el león si quieres ahorita Ajá A ver, vamos a ver datos ¿Salió con algo bueno esta puta madre? Cacheo Ah, ok No Igual se le cambiaría porque evoluciona Ajá El Miao, deja ver el Miao ahorita A ver, este también Este ya lo habíamos visto Ese es bueno Uh, absorbe agua Es que más corazón Ok, absorbe agua es muy bueno Pero lo bueno es que... Lo malo es que va a evolucionar Él va a evolucionar Ah, yo quiero ver a la... A la tarántula esta Creo que está en la caja 3 De hecho No, en la 3 Ahí está, ahí está Absorbe agua Recupera PS al recibir ataques de agua O sea, un ejemplo Una estrategia aquí sería Charizard tirar agua Surf Y le pega a todos Y este se recupera vida No le daría daño Oh Esa es la estrategia Ah, de hecho Quítale todos los objetos que tiene Creo que por ese lado te curaba No me acuerdo El Spiupa No creo que sirve El Spiupa Hay que ver al Tirtova también Pero vamos a quitarle todos los objetos Polvo veloz Interesante Qué madragón A la verga Oigan, pues Salve nuestra llama Objetos Listo Ah, en la otra caja ¿Cómo no? Ay, qué tonta En la otra caja En la caja 1 Tengo que ver Porque hay más objetos No Ah, bueno, no En la otra caja de los muertos No, ya no hay No Te iba a decir Este, te parece Si evolucionamos al Nido King Es que me gusta Está Nido Queen Nido Queen, sí Y así ya tenemos Uno piedra A ver, vamos a ver Pero eso es Esa es Tierra Ya tenemos a la costa Pero si necesitaría también Una Necesitaríamos también una No, no la evolución Es que no hay que ver sus ataques También necesitaríamos una piedra Lo podemos hacer luego de la historia Si quieres Ok, entonces ¿Qué es? La piedra al Kunal Eh, aquí lo dejamos Y... ¿Qué te parece? Si sacamos A esta Al de... Oh Sí, pero tendríamos que ver Qué ataques tienen Pues volamos Llevamos rápido Hola, va Hola, Lucho Saludos ¿Cómo estás? Sí, lo tenemos que ver El legendario es Ramdom Sí, es Ramdom El legendario O sea, tenemos que hacer eso Pero con calma Tenemos que evolucionarlo Ver habilidades Y así Después de pasar el Jean Lo podemos ver Porque ya vamos para la liga No sé si te parezca La de las habilidades O sea, un ejemplo O sea, lo que me dice Andromeda Pues es verdad Tiene razón Que tenemos que evolucionarlo A todos Ver qué habilidades Qué no sirven Qué no nos sirven Qué ataques sirven Qué no ataques Que no sirven O sea, hay que revisar Los uno por uno Pero eso ya cuando Antes de entrar a la liga No sé si te parezca Andromeda es tonta No sé si es buena idea Ay, Dios Tengo hambre, gente No sé qué pedir de comer ¿Murió Pluganal? No, no, no El Pluganal será para Para el... ¿Cómo se llama? Pluganal es buenísimo En combate doble Porque pega a todos Pero el problema Es que el otro El siguiente líder Es de agua Ah, pues estaría padre La araña Si es de agua Ajá De hecho A ver Vamos a ver Las habilidades de Nesumi ¿Vale? Ajá Tú me dices que Es bueno Voy bajando Lento, eh Va a ser físico Colmillo veneno Muy poca potencia No Patahiro no Sigue bajando ¿Ya no hay más? No No sé si lo evolucionamos Ya, ya Ay, déjeme pedir algo De comer rápido ¿Vale? Sí, Gemini Exacto Mira Para los que tengan la duda El equipo De Molly Con el que se pase La liga Pokémon Será con el que irá Al torneo O sea El del último Este último gimnasio No De la liga Pokémon Ah O sea Cuando nos pasemos La liga Pokémon Será cuando Ya estemos Entre comillas Dentro del 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 torneo O sea Cuenta como que Ya hemos terminado Ya el juego Ok A ver Esta es más tanque Necesitamos A ver Día de pago No Aguante No A ver ¿Qué hace Clemencia? Se convierte a la El usuario se contiene A la hora de atacar Y deja el usuario objetivo Con al menos un PS Nada No nos sirve Doble ataque No Disparo al lado No No Se puede reducir La Meditación No Mofa No Madrísimo Una mierda Madrísimo Oye Lo único bueno Así se pidió ya Tiene otro Rotom Podría ir Y cómo cambian Luego los otros Retrodomésticos Ay Si es verdad No Tenemos que verlo Al rato No Hagan el episodio Delta No sé siquiera Molly Pues así como Que es un Capturas extra Más pokémones A ver si nos toca Un legendario Podría ser ¿A qué nivel Evoluciona esta mierda? Defensa floral A ver Creo que este es el que Te sube la defensa Un chingo Aumenta defensa De todos los pokémons De tipo Ay no No sirve Ya evolucionó Aquí necesita una piedra Luego de esto No hay problema Tenemos que comprarla Ah Al rato Al rato los vemos No hay precio Normalmente cuando ya Evolucione No va a tener ya Este Contigo Cuando ya evolucione En sí Ya no va a tener Este No No va a poder Aprender más Ataques Entonces No hay apuro ¿Qué te pediste De comer sushi De chava? Ay Qué envidia A ver Eh No No Se ataca a furia No ¿Cuál muy rollo Podría ser De hecho Usa colmillos Electrificados Puede hacer Que el objetivo Retroceda O se paralice ¿Estás seguro? Sí Es físico Lo tienes como firme De hecho El ataque especial Es una mierda Mira Impito arena No tenemos Que el equipo Mismo destino Dicen ¿Por qué eres tan pute? Porque tu mamá Y yo somos amigas Y nos gusta A veces salir así De putas Nos la pasamos Increíble Ella me enseñó Bebé Amo tu facilidad De contestar A la gente Masa cósmica No Polvo veneno No Residuo No Mira Lo único bueno Este Pokémon Es que tiene Tóxico Bueno Ya Dejamos Para ahora Este Si quieres Puedes subirle Nivel a la A la de agua A la china 69 Podría subirlo Con maldición A este Pokémon A la Night of Wind Viento cortante No, ¿verdad? No No Podría usarlo Como esto Pero Podría ser una opción Pero es que Molly No usa mucho Los bufeos Ese es el problema No bufea Los Pokémon No, si los puede usar Entonces Encanto A ver ¿Qué hace? Este es Baja el ataque Por dos Venga Tu usa el objetivo Y reduce bastante Su ataque Vamos a ver A ver A ver ¿Qué hace? Quítale conversión Si quieres ¿Cómo está? ¡A verga! 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 ¿Qué pasó? Hola otra vez Hermosa No es que ¡Ay no soy tonta! El corazón Que era lanzando un beso No mames Es que me sacaron Un pedo ahorita ¡A verga! ¡A verga! Vamos a dejarlo En el 40 Volteo cruel A ver Igual ahorita Lo podemos aprender Otra vez Sí, sí Yo creo A ver Volteo cruel Hace Carga eléctrica Muy inquieto Podríamos De hecho Él es buen Combo Con la Crystal Porque la Crystal Recuerda que tiene Absorbió electricidad Pero Si quieres O sea Mira El combo Sería así Él De hecho Vendría perfecto Para el siguiente gimnasio Porque es tipo Agua Entonces Volteo cruel La Crystal Este No le haría daño Y al Y al A la cost Tampoco le haría daño En general Quítale conversión Su verga Oye No el que Cuando el susto Que chinga Su puta madre No mames Su verga Se pasó De puta madre ¿Será que aprenderá? Ah mira Si está Le quitas Agrupación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Ya A ver Sabían que en términos De Pokémon Humanos Masculinos Y femeninos Vapor Es el Pokémon Más compatible Con los humanos La verdad Es que yo no sé Quién Investigó Se inventó Esa mamada Pero de verdad Malditos Pokéfílicos No manches Eso no Que según Dice que los Vaporion Te los puedes Hacer Lo que tú quieres Y es compatible A la araña La araña Le podemos mover los ataques Podría ser buena idea Hermanos masculinos Y femeninos Vaporion Es el Pokémon Más compatible Pero yo Yo quería hacer esto Luego Ya para luego De pasar la historia Ay bueno Si Vamos a la historia O sea Estaría Increíble Que no Métanse un pinche Pepino Por el culo En vez de estar pensando Que Pokémon Se pueden Culear Estaría increíble Poder conseguir A ver Este El agua Lo vas a dejar El león Lo podrías dejar El león Si quieres No Porque voy a volar Ah Si 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 Es verdad Saca el Charizard Ahí está Ahí está Uy El Charizard Bueno El Charizard No No sirve La velabilidad Chinga tu madre Perrito Hola Hoy Toca Hasta las 5 Pues si ustedes Se quedan conmigo Yo sí Oye Por cierto Si tú tienes que irte Una hora Tú me dices Y yo Pues yo me quedo ¿Era aquí? No No Al lado Izquierda Arriba Ahí No Pues intentaremos Este Mira Yo intentaré Si Tú te puedes ir Y ya yo me quedo Haciendo cositas Como shiny home Ah Va 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 ¿Así dónde voy Hacia arriba? No Tienes que irte a la derecha Ahorita Luego hablaremos Eso Y intentaremos conseguir Impostor Y eso Mira Igualmente Prepararemos el equipo Para Para mañana Mañana No sé Bueno Intentar avanzar Y llegar a Lega El día de hoy Eso Eso es el No A la derecha Tienes que irse al sur Ah Ok Ajá Pasar por el agua Polly tienes cara de cansada ¿Hacia dónde voy? Sí, sí Por ahí Para arriba Para arriba Pues no estoy cansada Bebé Sonó un Silveon Dicen ¿Es verdad? Sí Sí sonó Sí sonó Y no se puede Uy Y si usamos el de que podemos agarrar un Pokémon en esta En una otra ruta Deadpool Gracias Sí A ver pero Esa Dependiendo con el Tendría que ser Aquí está Sí sonó Sí 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 Pero eso no es el sonido Al rato lo hacemos Al rato lo hacemos Vamos con la historia ¿Hacia dónde voy? Derecha 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 Pero derecha ¿Dónde? Izquierda Qué estúpido Izquierda Izquierda Abajo Ahí Sube Ah es por el otro lado entonces Por la otra escalera Baja ahí Y por la otra Tengo que ir a la cueva Ancestral Por abajo Ahí llega un objeto Y otro No hay ni verga No puedo pasar La izquierda Esa es derecha Abajo Ah no No había Ok WTF tu cara No no hay nada No Bueno Sigámonos para arriba Derecha Derecha Hay toda la derecha Ahí está Oh yo puedo Ah la no Pero hacer shiny hunt aquí No que hueva No mami En la Che agua Es que en la agua Solo sale uno Sí Y esta prostituta Ese es Como el que te enfrentarás Oh Ay Ismael Pues muy atento a los streams No estás eh bebé No eres muy fanático Entonces Maldita sea Dice Lo denso Ahí estoy hasta la verga Ahí está Molly Dejas de chup Dejas chuparte la nariz Ay no La verdad es que no La nariz Hola Club Zero Star Esos fetiches raros Increíble Traje agua O sea la lógica Pokémon es que Hay tantos viejos De mierda Pero mandan a una niña De 10 años A salvar al mundo Contra un maldito legendario Que tal vez te podría ahogar Increíble Verdad Somos chavas Finche Pokémon Aparte las putas orcas Son asesinas A la madre A ver Dame a ver si estoy yo aquí Hola Verga Te cuento algo Este Al dead Lo van a wipear ¿Por qué? Tiene 3 Pokémones muertos Dos con barra amarillas Y uno Que está Creo que a vida Completa Tengo entendido A ver O sea ahorita Está en una pelea Con el líder Con el líder Que nosotros Ah mira Los tres están En barra amarilla Y tiene al Silveon En barra completa La vida está completa De ese Pokémon Oh no Le van a matar Los seis enteros A ver Lo voy a poner aquí A un lado Mira Lo curioso Que el karma Es Muy perra Porque Porque Le estaban Mufando A Neftuni Ayer Si Y ya lo había policial Ajá Y ahora Y estaba mufándole Uy justo Aquí está Y ahora Está pagando La misma moneda Pobrecito Ahí está gente Déjenme lo hago grande Déjenme lo hago grande Yo estoy Deja chuparte la nariz No Chúpame otra cosa ¿Y o qué? Qué vulgar Perdón ¿Será que me devuelves El corazón? Corazón coreano Aquí está el death Gente Esto lo tiene difícil En lo que yo paso La historia Ustedes Vemos al death Lo matará Lo cura Lo va a curar Uy Lo aguanto Tierra viva Uy Bueno Murió Murió el magno Bien Bien Nada más Solo queda silvión Solo queda silvión No Así lo pasa Así lo pasa Tiene un verguero De pociones ¿Tiene un verguero? ¿Cuántas pociones compró? Oh Murió Cuatro No mames No mames Fuck ¿No es MetaGaming si está siendo el líder? No, no es MetaGaming No, que verga Si no estamos O sea, no le podemos afectar en absolutamente nada Ajá No mames Ya solo le quedan esos dos Pokémon Y los dos están full vidas ¡Ala! ¡No mames! ¡Le quedaba otro! ¡Sí! ¡Le quedaba otro! ¡No mames! Oh, por Dios No, ya valió verga el death Tiene complicadísimo Aquí cuenta como nueva ruta A ver si podemos capturar Tierra una mielecita aquí A ver si puedes No, pobrecito Y ayer se burló De Neptunic De Neptunic Así es Este ya lo tenemos La cuca en vaso Ok, intentamos caminar entonces No, sin miel Un sensualty Así ¿Así? Por abajo Sí Pinche gata de mierda La puta madre La verga Creo que era siniestro, era normal No me acuerdo de esta mamada Pues está padre Pues está padre, se ve tanqueosa Es una mierda ¿Es mierda? Normal Normal Mira, te digo si esta disca Es rápida Pero no tanquea ni madre Y es físico Aquí a un poquemón Y a un poquemón Crystal 64 Dinero en Crystal 64 Tenemos que cambiar Tiene un ataque 6 Entonces, ¿a quién a Crystal? O a la cost La cost Bueno, la cost para que lo paralice Le ponemos Javier a paz No le afecta ¿Sí viste? Hizo un ataque eléctrico ahí ¿Será malo que todos los hombres me gusten? No es malo Si no que eres puta Dice, creo que el coach del death No colaboró mucho Pues es que el coach no le puede ayudar Exacto En este gimnasio no se puede ayudar Simplemente Te quiero mucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que le bajó un buen de vida Uy, no Ya le mataron el otro Ya nada más le queda uno Ya valió verga Se murió Comanche No Es una maldición Que todos pongan Comanche Y se muere Nada más de ponerle Javier a paz Solo le quedó un Pokémon Valió Verga Oh no Oye, lo mejor y sale con una habilidad buena Ojalá Ojalá No 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 Gracias.